Muy buenas tardes, bienvenidos a este pleno de carácter ordinario, siendo las 7 horas del día 12 de septiembre. Dar la bienvenida a todos los concejales, excusar a los concejales Joaquín Palomo por estar en una reunión que se realiza en el Bajo Aragón, sobre todo con Javier Escorza, con los técnicos medioambientales y con quienes practican deporte por los montes. Tenían una reunión de toda la comarca para compatibilizar lo que es el deporte con lo que es sobre todo la caza que se realiza. Sabiendo de la importancia, hemos preferido que estuviera allí. Y luego también excusar a Silvia Cobo, que por un accidente laboral de su pareja, se encuentra en Zaragoza y han operado a Jorge, a su compañero, deseándoles lo mejor y que se recupere lo antes posible. Así que nada, también agradecer a nuestra secretaria, a quienes nos acompañáis y sobre todo quienes nos ven a través de los medios de comunicación de la comarca. Pues ya sin más, pasaríamos al primer punto del orden del día. Dice el punto número 1, aprobación del acta de pleno extraordinario y urgente del 25 de julio de 2024. ¿Alguna aclaración? ¿No? Pues pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo dice aprobación del acta del pleno extraordinario del 13 de agosto de 2024. ¿Alguna aclaración? ¿Nada? Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues también por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercer punto dice aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, expediente 67 barra 2024. Y para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Vista la existencia de una obligación económica pendiente de imputación presupuestaria adquirida en el ejercicio 2023 y cuyo importe asciende a 125.216,71 euros, visto que la obligación económica pendiente se considera indivente adquirida por obligación adquirida sin crédito, a la vista de los siguientes antecedentes, providencia de la alcaldía, informe del órgano gestor, informe del servicio jurídico, informe de intervención, informe de propuesta de secretaria y también de la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500.1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39 de Haciendas Locales, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar, a la vista de los informes emitidos anteriormente, la liquidación de las cantidades a satisfacer derivadas de la prestación referida perteneciente al ejercicio 2023 y cuya liquidación ascende a 125.216,71 euros, por considerar que existen razones de interés público que aconsejan no acudir a la vía de revisión de oficio por los perjuicios que podría ocasionar a los terceros que actúan de buena fe, sin que proceda a tramitar de manera paralela un expediente de modificación presupuestaria por existir consignación presupuestaria suficiente. Esta decisión viene fundada de los siguientes motivos. Las facturas que se contemplan en este expediente no fueron emitidas por los proveedores hasta el mes de noviembre. Dado el cambio en la Secretaría en el mes de octubre, estando ya en el último trimestre de 2024, no fue posible paliar estas dificultades presupuestarias a través de una modificación de crédito. Segundo, iniciar los trámites necesarios para reconocer extrajudicialmente los créditos pendientes de imputación presupuestaria y su aplicación en el ejercicio 2024. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna aportación? Sí, pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor José Ángel Galve. Muchas gracias, señor Herrero. Buenas tardes a todos los que aquí asistís como espectadores al Pleno y a las personas que nos ven a través de las redes sociales, por el canal de la comarca. Bueno, relativo a este punto, vamos a intentar explicar el punto en cuestión para que nuestros vecinos puedan tener una idea más clara de lo que aquí se va a debatir. En este listado figuran 72 facturas emitidas en el periodo comprendido entre el 9 de noviembre de 2023 y el 29 de diciembre de 2023, como ha dicho la secretaria, con un importe total de 125.216,71 euros. Se nos dice que todas estas facturas han sido pagadas ya, pero que se encontraban pendientes de aplicación o así figura en el expediente. La explicación que se da a esta situación generada es que, cito textualmente, dado al cambio en la secretaria en el mes de octubre, estando ya en el último trimestre de 2024, no fue posible paliar estas deficiencias presupuestarias a través de una modificación de crédito. Bueno, pues podríamos decir que es una justificación normal, pero en este mismo pleno se dan cuenta o se van a aprobar cinco modificaciones presupuestarias de una atacada. No parece algo que no pudiera realizarse en su momento. La primera pregunta obligada es esta. ¿Por qué se han asumido gastos cuando no había partida presupuestaria para afrontarlos o la partida no disponía de fondos suficientes? Es obvio que se altera el orden normal del procedimiento. Primero se dota de fondos suficientes a las partidas y después se realizan los pagos. En uno de los informes del expediente se indica esto, que visto que la obligación económica pendiente se consideraba indebidamente adquirida por ser obligaciones adquiridas sin crédito y visto que la obligación económica referida se presume indebidamente adquirida, pues por este motivo el Ayuntamiento entiendo que se ve en la situación de proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos por reconocer obligaciones y ordenar el pago de gastos del ejercicio 2023 sin tener la consignación presupuestaria suficiente. No recordamos que en este Ayuntamiento se haya tenido que hacer uso de este instrumento en lo que nos alcanza la memoria. No nos suena. No sé si se habrá hecho alguna vez o no, pero no nos consta. Dicho esto, nos surge una duda que nos gustaría que se nos confirmase desde el equipo de gobierno. ¿Pueden confirmarnos que no queda ningún pago pendiente del ejercicio 2023? Y claro, ahora llegamos a septiembre del 2024 y ahora realizamos el reconocimiento extrajudicial de créditos. ¿Qué sentido tiene hacer el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos ahora? No se debería haber hecho antes. En resumen, pensamos que todo es otra mala gestión del equipo de gobierno. Porque, en primer lugar, se asumen gastos y se asumen contratos no habiendo partidas presupuestarias o habiendo una cantidad insuficiente en las mismas partidas. Ok, se nos dice que no se puede hacer la modificación presupuestaria pues porque no ha dado tiempo y hay una carga muy alta de trabajo en secretaría. Ok, la manera de justificar esto es hacer el reconocimiento extrajudicial de créditos. Ok, pero luego van y ustedes pagan antes y ahora venimos aquí a regularizar esos pagos. ¿Qué sentido tiene esto? Nos lo pueden explicar. No tiene ningún sentido. Es que lo primero hubiera sido empezar el año y hacer el reconocimiento extrajudicial de créditos y luego realizar el pago de esas facturas que estuvieran pendientes. Y vaya por delante que nosotros estamos muy contentos de que la gente haya podido cobrar lo que se le debiera. Pero el procedimiento no ha sido el adecuado y pensamos que no es correcto. Gracias. Gracias. Muchas gracias señor Galve. Pues bien, aquí hablamos del reconocimiento extrajudicial de créditos. Por lo menos ha dicho muchas cosas, pero ha dicho dos cosas que me llaman la atención y yo se lo agradezco. Por un lado reconoce que ya se está pagando, por lo tanto es una buena noticia. Habla también de por qué nos ha hecho el reconocimiento extrajudicial de créditos antes. Hombre, pues si hemos venido diciendo y ahora ya se está confirmando que desde el mes de mayo, luego nos lo explicará mejor el concejal de Hacienda, pues desde el mes de mayo hasta mitad del mes de agosto, pues este ayuntamiento ha recibido nada más y nada menos que un millón cien mil euros que se le debían otras administraciones. Hombre, pues yo entiendo que el reconocimiento extrajudicial de créditos se tiene que hacer en cuanto se tiene el dinero pertinente para poder pagar. Más allá de las obligaciones que tenga la secretaria, que yo ahí no me meto porque bastante hace la secretaria en todo este tiempo. Un reconocimiento extrajudicial de créditos, mire, hay muchas formas de trabajar en un ayuntamiento por parte de los técnicos. Yo tengo que decir que he tenido la suerte, o no suerte, la suerte porque está aquí la secretaria ahora con nosotros, está Maite. Pero en cinco años de gobierno hemos pasado por tres secretarios de este ayuntamiento, cada uno con sus distintas formas de trabajar. Un reconocimiento extrajudicial de créditos, lo único que dice y lo que se hace, y ya le adelanto que ha habido muchos reconocimientos extrajudicial cuando yo he estado en el equipo de gobierno, cuando he sido alcalde, pero también cuando he estado en la oposición, es algo normal. A lo que voy es que hay varias formas de trabajar, y a mí me parece muy correcta la que hace nuestra secretaria de hoy en día, y es que al final todos los trabajos que se realizan en el año se facturen en el año. Podemos poner ejemplos en el municipio. Pues obras que se hacen en el mes de diciembre, pongamos un reventón de una calle, pues se pueden hacer dos formas, o facturarlo en el año en curso, o facturarlo en el año posterior. ¿Cuándo se ha hecho la obra? En el año anterior, en el 23. ¿Cuándo se ha pagado? En el 24. Hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de créditos. Por tanto, ¿cuál es el cambio más significativo que yo, a mi modo de ver, como alcalde, veo de la nueva secretaria? Pues que ha decidido, en contra de lo que se hacía normalmente, es que todo lo que se trabaje o se haga en el año en curso en este ayuntamiento, se factura en el año en curso. Y eso me parece a mí correcto. Anteriormente, los demás secretarios, hablo de las dos anteriores, de Yolanda Vallés, hablo de María Pilar en paz descanse, puedo hablar de Constantino, pues se hacía, se pasaba de esas partidas presupuestarias, se facturaba en el año siguiente y se contabilizaba como una obra del año siguiente. Aquí no. Entonces, quiero decir, es una nueva forma de trabajar, que a mí me parece más transparente, por decirlo de alguna manera, o que más se adecua a la realidad. Pero reconocimientos extrajudiciales los ha habido siempre. ¿Por qué se ha hecho ahora y no antes? Bueno, pues porque, gracias a Dios, lo que nos comprometimos en anteriores plenos, pues hoy ya se va cumpliendo. Y es que las otras administraciones van pagando al ayuntamiento, el ayuntamiento recoge ese dinero y nosotros, en cuanto podemos, pues hemos tenido que hacerse el reconocimiento para poder pagar. Hoy hablábamos en la Comisión de Hacienda, hablábamos también, pues una de las obras que se nos pidió una asociación, que se hicieran unos trabajos, que no había partida económica para ello, que era necesaria hacer toda la obra por no mover todo el mobiliario, pues se decidió con el empresario en cuestión de pagarle lo que había en la partida presupuestaria y dejarlo para el año siguiente. Quiero decir, cosas puntuales y cosas, trabajos que se hacen, es normal, es normal. Lo importante, lo importante es cuando tú haces o diseñas los presupuestos para el 2024, que eso lo tengas contemplado, porque si no lo hubiéramos tenido contemplado, el problema es que tampoco lo hubiéramos podido pagar ahora, aunque hubiéramos tenido el dinero. Eso es lo que hay que tener claro. Una cosa son las partidas presupuestarias, otra es la liquidez que tiene el ayuntamiento y otra es que tiene que haber partida necesaria y suficiente para incluir esas facturas o esos servicios que se hacen para poder pagar. Yo no veo nada malo, no lo he visto nunca y no lo veo ahora. Y yo por eso lo primero que tengo que decir es agradecer a la secretaria. Sobre todo, también hay que pensar que ella llegó en una situación al ayuntamiento de Calanda. Nosotros nos quedamos sin secretaria por otras circunstancias el 1 de septiembre y creo que era la segunda semana de octubre cuando ella llegó y es una situación compleja desde el punto de vista de que el final de año tienes que cerrar, tienes que hacer los tributos, crear las tasas, preparar los presupuestos. Quiero decir que también es complejo para, en este caso Maite, nuestra secretaria, que todo eso se hiciera con normalidad. A mí ya me parece bien, usted reconoce que ya se está pagando, pues oye, yo me alegro también y la verdad es que estamos contentos de que poco a poco se vuelva la normalidad. Y por lo demás, pues bueno, nosotros hemos ido a la comisión, se ha explicado, creo que de forma convincente, creo que su compañera también lo ha entendido así y por tanto yo solo tengo que dar las gracias a la secretaria, a los servicios técnicos del ayuntamiento para que este equipo de gobierno pueda hacer frente a los pagos como ya se vienen realizando desde hace varios meses. Sí, pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor Herrero, por matizar algunas cosas y luego por volverle a hacerle las preguntas porque no me ha respondido a lo que le preguntaba yo. Lo que me dice de la secretaria del nuevo procedimiento de trabajo con las facturas del último tercio del año me parece adecuado, me parece bien porque a efectos de contabilización es la manera quizá más clara y así es como se le ha transmitido esta mañana a mi compañera y eso se entiende, hasta ahí se entiende, perfecto. Luego hay una cosa que no me cuadra de lo que han dicho esta mañana y lo dice usted ahora, porque dice que este reconocimiento extrajudicial de créditos se ha tenido que hacer ahora hasta que ha habido una cantidad a la que fuera por recibir dinero de los diferentes organismos. Pero es que esta mañana se nos ha dicho que estos gastos se pagaron incluso algunos a finales del año pasado con el remanente que había en caja. Entonces, una cosa no cuadra con la otra. Además, porque tampoco es una cantidad, digamos, enorme comparado con el millón de euros que dice que se ha recibido ahora. Y luego le hacía una pregunta, la primera pregunta era si nos podían asegurar si ya estaban todos los gastos del 2023 pagados y cerrados. Esa pregunta no me la ha respondido. Y luego es que se entiende el procedimiento y está muy claro. O sea, de acuerdo, no se puede cerrar en tiempo y forma ese capítulo de gastos, esa porción de gastos. Hay que pasarlo con el reconocimiento extrajudicial de créditos al año siguiente. Pero, claro, antes de pagar habrá que regularizar la situación con el propio reconocimiento extrajudicial de créditos y no pagar antes que hacer la regularización. Y es que eso no se lo vamos a aceptar. Nosotros no podemos aceptar eso. Podemos aceptar... O sea, el ayuntamiento ha aceptado que se hicieron las cosas indebidamente porque no se pudo hacer la modificación presupuestaria a finales del 2023. Pero lo que no vamos a tolerar desde el Grupo Socialista es que paguen y luego pretendan aquí que lo regularicemos. En el hipotético caso de que no saliera a favor la votación, entonces, ¿qué hacemos? Ustedes ya han pagado, no sale la regularización. Vamos, es que es de chiste. Gracias, señor Galve. A ver, no sé qué intenta usted, si confundir, si se aclara realmente lo que es el presupuesto por un lado, lo que es la economía del ayuntamiento por otro, lo que es la liquidez por otro. Yo no sé si pone en duda el trabajo de los técnicos municipales. Yo no soy técnico. Gracias a Dios. Yo vengo aquí al ayuntamiento con los puntos que me trae la secretaria y nosotros los debatimos, los trabajamos y los defendemos y los apoyamos o los no apoyamos. Pregunta de si está todo pagado al 2023. Me confirma la secretaria que sí. Yo, en fin, no estoy mirando factura por factura. Por lo tanto, no sé a dónde quiere llegar porque, al final, creo que es un proceso que es lógico y es normal. Ahora vamos a ver un presupuesto en el que se aprueban muchas modificaciones presupuestarias, que es un pleno que viene condicionado al dinero que está llegando a las administraciones, que el tiempo anterior no llegó y que, por tanto, lo que tenemos que ir es adecuándolo a las partidas presupuestarias, dotándolos de créditos para que no se produzca ningún desagravio y ninguna descompensación entre los ingresos y entre los gastos. Entonces, señor Galvez, no sé, yo más no le puedo decir, pero vayamos al kit de la cuestión y, al final, lo que hacemos aquí es un procedimiento en el que nos marcan los técnicos del ayuntamiento, que se debate, que se los intentamos explicar, que ya se los hemos explicado a su compañera en la comisión de Hacienda y poco más le puedo decir. Yo creo que está todo dicho y creo que pasaríamos, si le parece, a votar él mismo. Pues venga, votos en contra. Ahora, abstenciones, votos a favor, pues por seis votos a favor y tres votos en contra de lo que se aprueba en la comisión de Hacienda, pues se aprueba este punto del orden del día. El punto número cuatro dice aprobación, modificación, presupuestaria 6 barra 2024, expediente 950 barra 2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Visto que con fecha 5 de septiembre de 2024, por secretaría se presentó su propuesta en la que argumentaba la necesidad de tramitar un procedimiento para llevar a cabo la modificación de créditos en su modalidad de suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería, considerando que con fecha 5 de septiembre y ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no existe crédito, la Alcaldía, mediante proveniencia, incoexpediente para la concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente. Con fecha 6 de septiembre de 2024, se emite memoria de la Alcaldía, en la que se especificaba la modalidad de modificación, la financiación y su justificación. Con fecha 6 de septiembre, se emite informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Con fecha 6 de septiembre, Intervención emitió informe favorable sobre la propuesta de la Alcaldía e informe sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria. Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe propuesta de secretaría, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 6 de 2024 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente, como se llega a continuación. Aumento de gastos. La partida de edificios y otras construcciones en cementerio, 900. Reparaciones maquinaria, limpieza viaria, 14.000. Energía eléctrica alcantarillado, 10.000. Suministros alumbrado público, 15.000. Instalaciones deportivas, productos de energía, 10.000. Arrendamiento de edificios, 6.641,95. Gastos diversos, fiestas y otros, 72.000. Suministros de administración general, 5.000. Total, 133.541,95. Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería en los siguientes términos. Remanente de tesorería, 133.541,95. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2 de la Ley de Haciendas Locales, el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto del crédito destinado a esta finalidad. Punto segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiese presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Pues muchas gracias, señora secretaria. Sí, para su contestación tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista, el señor Galvin. Gracias, señor Herrero. Relativo a este punto, vemos que de todas las cuantías destaca un ajuste presupuestario en la partida 226.33.80 de 72.000 euros para gastos diversos de fiestas populares y otros. Antes de que no os lo diga usted, señor Herrero, vaya por delante, que el Grupo Municipal Socialista no está en contra de destinas fondos a la realización de fiestas locales, que va al contrario. Las fiestas de Calanda deben estar a la altura de lo que nuestros ciudadanos merecen y desean. Pero es necesario puntualizar algunos detalles. El presupuesto de esta partida en 2023 fue de 224.000 euros y en 2024 ya se aprobó una cantidad de 248.000, lo que ya supone un incremento de 24.000 euros. Ahora nos dicen que añaden otros 72.000 euros a la partida. Ya les hago yo el cálculo del porcentaje de subida. Hablamos de un 42% de incremento con respecto al 2023. Queremos que nos expliquen para qué se destinará este incremento de dinero. Si se ha sido para las fiestas de San Roque, si será para las fiestas del Pilar o para qué evento que se ha realizado. Es cierto que los costes de las cosas suben cada año, pero no vemos en qué puede estar esta diferencia tan grande en los presupuestos. Si lo que se hace es poco más o menos lo que se hace en años anteriores y recalco de nuevo que sabemos que ha subido el coste de la vida. Pero pensamos que si no todo, parte de este importe se podría destinar a otros fines. Por cierto, ya que hablamos de las fiestas del Pilar, como no ha habido todavía ninguna comisión, las próximas fiestas del Pilar serán del 11 al 13 de octubre. ¿Es correcto? Gracias. Pues muchas gracias, señor Galve. Pues bueno, bien, estamos en la aprobación de la modificación presupuestaria, la 6-2024. Cuando se va consumiendo el año es lógico y es normal que un presupuesto que realizas en el mes de enero vayas adecuando las partidas, los ingresos, lo que llega de otras administraciones, lo que se incluye y lo que llega de más. Todo eso hace que tengamos que trabajar en las modificaciones y prueba de ello son los varios puntos que hay siguientes de dar cuenta de modificaciones presupuestarias que a su vez se van incluyendo o se van sumando créditos. Usted cuando habla lo que hace es dejar muy mal a sus antecesores. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo y los vecinos lo entenderán. En el año 2019, cuando yo llego al ayuntamiento en junio y empezamos a hacer las fiestas de San Roque, vamos a hacer las fiestas de San Roque, lo primero que tenemos que hacer, y me acuerdo de ese pleno, una modificación presupuestaria porque en la partida económica, la 227, ya se lo digo yo, estaba agotada. Estaba agotada. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Incorporar crédito de otras partidas para ya no hacer fiestas en el Pilar, hacer fiestas en San Roque. ¿Sabe los motivos? Pues entiendo que en aquel momento, no recuerdo bien, el equipo de gobierno en cuestión en ese momento, pues tendría algún tipo de obras, de eventos que no habían contemplado partida, que se sacó de ahí y luego se tuvo que reponer para poder efectuar. Ya le digo, no las fiestas de octubre, las fiestas de San Roque. Fíjese de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de incremento de crédito a esa partida, ¿sabes por qué le viene incremento de esa partida? Porque a su vez a nosotros nos han llegado ingresos que van a remanentes y a mayor número de ingresos tenemos que destinar en esa partida, 27, por un motivo o varios ejemplos. Por ejemplo, que les gusta mucho sacar el tema de las tunas y yo se los voy a poner encima de la mesa. Y lo hemos explicado también esta mañana en la Comisión de Hacienda. Nosotros contemplamos una pequeña partida de 11.000 euros para las tunas, de fondos propios, pero nosotros, y le vuelvo a reiterar, nosotros a través de convenio con empresas de carácter municipal y de la comarca, recibimos más de 20.000 euros. En convenios que nos dan, en aportaciones económicas, como nosotros recibimos ingresos, viene al remanente y nosotros tenemos que ampliar los créditos, por ejemplo, en la 227, que es la partida de fiestas, para poder llegar a hacer las fiestas de San Roque. ¿Metemos más dinero? No, no, porque a su vez nos han dado otro dinero que no se contaba inicialmente durante el año. Lo hemos venido diciendo varias veces. Aquí cuesta, aquí les gusta decir, se hacen fiestas y se malfurre el dinero, esa es la palabra. No, oye, no, 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 es que usted tiene que escuchar y usted tiene que atender, y yo le he explicado a su compañera, Vicky Sánchez, en la comisión, esto mismo. Y ella, quiero entender que lo entiende, aunque luego no entienda yo aquí que luego se vote en contra, pero eso es aparte. Entonces, quiero decir, cuando se incorporan créditos, es porque a su vez a este ayuntamiento llegan otros créditos de ingresos que no están contemplados inicialmente. Por lo tanto, pueden llegar a esa partida de 227 o a cualquier otra, como se está haciendo, como se están modificando. Eso es algo normal. Habla usted de las fiestas del 11 al 13. Usted no se preocupe de las fiestas del 11 al 13. Pronto va a haber comisión, pronto van a haber todos los actos que hay programados. Del 11 al 13 son las fiestas oficiales, el 10 ya va a haber muchas actividades, el día 19, sábado, a posteriori, el día de la tercera edad o el día de los mayores, también va a haber varias actividades, más que en otros años de esa misma característica de día. Por lo tanto, hombre, no quiera venir aquí a decir que la situación económica es mala, porque eso ya lo conocemos, ya lo hemos visto, y no deje entrever cosas que no ocurren. Por lo tanto, señor Galve, empiece a mirar un poco más hacia arriba, hable con claridad, con sencillez, atienda también lo que le dice su compañera, que ha estado en la Comisión de Hacienda, y no quiera venir aquí a los plenos a decir algo que para nada se asemeja con la que es la realidad la que usted quiere vender, que al final tampoco le cree nadie, porque aquí se vienen con datos, con números y con hechos concretos. Y al final, si este equipo de gobierno miente, pues se verá en los papeles. Pero hasta la fecha, hasta la fecha, todo lo que hemos venido diciendo se viene cumpliendo, pese lo que les pese. Por lo tanto, oiga, venimos aquí a hacer modificaciones presupuestarias. ¿Por qué? Porque otras administraciones, otras empresas privadas están colaborando, nos está llegando el dinero y hay que hacerlo. Por ejemplo, hay alguna subvención que no contemplábamos o que pensábamos que no nos iba a llegar. Por ejemplo, la liquidación de tributos del 2022 del Estado, pues nos llega. Por lo tanto, como no estaba contemplado, hay que incorporar los créditos y destinarlo a partidas que falta, digamos, crédito. Pero eso no quiere decir nada. Simplemente es ajustar el presupuesto a la realidad económica que está viviendo el ayuntamiento. Que es buena. Que es buena. Que todavía le falta por mejorar. Todavía le falta por mejorar. Pero que estamos muy contentos del cambio que ha dado este ayuntamiento. Y simple y llanamente por una razón. Porque igual que antes no llegaba dinero de esas administraciones, en tres meses lo ha hecho. Todavía falta. En tres meses lo ha hecho. Todavía le falta. Yo me comprometí en anteriores plenos que dije que en septiembre la situación estaría mejor. Pero que yo me comprometía para final de año la situación ya iba a ser cómoda, por decirlo de alguna manera. Y no me estoy saliendo ni un milímetro de lo que estamos diciendo. Y por tanto, de ahí de las modificaciones presupuestarias. Pero que es que eso es normal. Eso siempre se ha hecho y se seguirá haciendo en el futuro. Porque al final, lo que tú programas en los presupuestos municipales, pues bueno, muchas de las cosas se cumplen y otras las tienes que reconducir por circunstancias. Eso ha pasado y pasará siempre seguro. Pero, hombre, no quiera decir otras cosas de las que no son. Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor Herrero. Seguramente yo no me explicaré bien. Ya lo estoy empezando a tener claro. Pero, por favor, señor Herrero, hago un esfuerzo por escucharme. Es que de todo lo que me ha contado después, es que no viene al caso de lo que le he dicho yo. Jolín, por favor, me escuche y a ver si podemos llegar a un acuerdo. Por lo menos a ver de lo que estamos hablando. Y yo no le estoy... Primero no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo no le he dicho que estén malfurriendo el dinero. En este punto hoy no le he dicho absolutamente nada. Solo le he dicho que van a destinar en una modificación presupuestaria 72.000 euros más a la partida de festejos. Si no hay ningún cambio, llegaremos a noviembre y en esa partida, el total de esa partida será 96.000 euros más que el año pasado. Que luego no se los gaste, pero las cifras serán 96.000 euros más que el año pasado. Entonces la pregunta es, ¿por qué 96.000 más en esa partida? Y lo que le decimos es que no destinen tanto a esa partida si no es necesario y lo destinen a otros fines. Y luego, bueno, me ha explicado algo de San Roque del 2019. Yo no estaba aquí, pero no dude que lo preguntaré. A ver qué presupuesto había en ese momento cuando dejó el ayuntamiento, el equipo de gobierno del PSOE, y entraron ustedes a ver qué presupuesto había en esa partida, porque a lo mejor era irrisorio el presupuesto que hubiera y es normal que ustedes, si no había dinero en esa partida, como usted bien ha explicado, tuvieran a lo mejor que incrementarla, pero hace falta saber qué cifra había, porque igual había habas contadas, no lo sé, pero tengo curiosidad en saberlo. Así que, por favor, me escuche un poco cuando hablo. Pues muchas gracias, señor Galve. Pues a ver, si una cosa son los presupuestos y otra cosa es la ejecución presupuestaria, lo lógico sería retrotraernos y ver todos, y ver todos, cuánto al final se ha ejecutado de esas partidas. Inicialmente se contempla una partida económica a esa en concreto, a las fiestas. Luego, cuando acaba el año, cuando se ejecuta, más o menos, a finales de marzo, entonces vemos si en una partida se ha gastado 20.000 más, 30.000 menos, 40.000 más, 40.000 menos. Porque esto es un indicio. Un indicio. ¿Por qué hay más partida en fiestas en el ayuntamiento de Calanda? Pues porque desde hace unos años, por ejemplo, hemos decidido hacer varias actividades festivas, o como quiera llamarlo. Por ejemplo, la Feria San Miguel, que aunque nos la subvencionen en gran parte otras administraciones, hay que incorporar esos créditos, que no estaba. Vuelvo a hablar del tema de las tunas. Podría hablar, por ejemplo, del World Paddle Tour, que aunque luego esos importes, esos convenios con empresas nos lo aportaran, había que incluirlo en esas partidas. El festival de cine. Quiero decir, es que, claro, si al final haces más partidas, tienes que incluir más crédito. Lo importante de esto es de dónde viene ese crédito. ¿De dónde viene ese crédito? Porque si viene de los vecinos, hombre, pues mal. Pero si vienen de convenios, subvenciones de otras administraciones, hombre, pues yo creo que es para estar contentos. Si vienen de otras subvenciones, de otros, de Diputación, del Gobierno de Aragón, del Gobierno de España, aunque vengan, o aunque el dinero no te lo hayan dado, como podía ser el caso hace tres meses, hay que contemplar esa ampliación de créditos. Porque una cosa es el presupuesto y otra es, digamos, la liquidez de esas partidas. Puede no haber partidas presupuestarias específicas para esa actividad y en gastos diversos, que es ese cajón desastre, es donde metemos allí. Por eso se amplían siempre, hombre, con volúmenes de créditos, más que a lo mejor otras partidas. Pero hay que ver al dedillo qué es. Oye, se ha aumentado la partida presupuestaria. Sí. ¿De dónde vienen esos créditos? Pues bueno, vienen de aquí, vienen de aquí, vienen de allá. Pero es que eso es, al final lo que tiene que hacer la secretaria es, le tiene que cuadrar que los créditos, los ingresos, sean al menos igual que los gastos. Y esa es la realidad. Y por eso se hacen las modificaciones. ¿Quiere decir que se gaste más, que se malfurra más, como es una expresión que les gusta decirlo? ¡No! O sea, ¡no! Lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio. En las administraciones públicas es necesario ese equilibrio. Y por tanto, a final de año, siempre, en todos los ayuntamientos, en todas las administraciones públicas, se produce este tipo de plenos, en los que hay que hacer modificaciones presupuestarias, para ir equilibrando. O lo puedes hacer a principio de año, o lo puedes hacer a mitad, o lo puedes hacer a final, o incluso lo puedes hacerlo hasta antes del cierre del ejercicio, que normalmente sería para el mes de marzo, con fecha de lo que ha ocurrido para cerrar el presupuesto del año anterior. Entonces, eso es lo que quiero que vea usted. O sea, no deje caer en el ambiente cosas que no se ajustan a la realidad. Se lo hemos explicado a su compañera en la Comisión de Hacienda, con mi compañero delegado de Hacienda. Creo que se ha entendido bien. Y yo creo que la explicación, ya me perdonará si no me explico de forma correcta, pero yo creo que se entiende bastante bien de lo que este equipo de gobierno está haciendo, y de estos técnicos y de la secretaria, a quien vuelvo a reiterar, que es que le agradezco muchísimo toda su labor. Porque no hay técnicos en el ayuntamiento, no hay personal suficiente en el ayuntamiento, y al final, pues, la velocidad de trabajo y la carga de trabajo que tiene ella, sobre todo, es altamente reconocida y de la cual yo le agradezco enormemente. Pues pasaríamos a votar el cuarto punto del orden del día. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el cuarto punto del orden del día. El quinto punto dice aprobar la medalla a la Calandria 2024, expediente 965 barra 2024, y para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Vale. El Grupo de Estudios Calandinos GREC es una entidad exclusivamente cultural, cuya finalidad es la investigación, el estudio y la difusión pública de los diferentes aspectos de la realidad cultural de Calanda, y su comarca, así como la defensa del patrimonio. El GREC nació en 1990 de la mano de Manuel Sanz Martínez, quien convenció a un grupo de amigos interesados en promover la historia y la cultura de Calanda para fundar una asociación cultural. Una de sus grandes metas iniciales ya fue poner en valor el fondo arqueológico de la Torre Mazas, que había sido salvaguardado de la destrucción durante los años de construcción de la presa de Calanda. Por aquellos años, el proyecto no contó con el suficiente apoyo y el proyecto cayó en un profundo letargo. En 2017, José Manuel Rollo Buruel propuso reemprender la actividad del GREC. Una decena de personas formaron la primera junta, entre ellas antiguos colaboradores de Manuel Sanz Martínez. José Manuel Rollo Buruel fue elegido presidente y, a continuación, se redactaron unos nuevos estatutos. El primer artículo escrito de Jesús Rocaful se dedicó a la Jota de Calanda. Al margen, se comenzó a crear un fondo archivístico recopilando artículos y documentos relativos a la historia de Calanda, con el fin de estudiarlos y publicarlos posteriormente. Comenzó también la colaboración con las entidades municipales diseñando el panel informativo de la Villa Romana de la Huerta de Albalate y fue en ese momento cuando se anunció al público la apertura de la web. Se integraron como objetivos la digitalización de parte de fondo municipal para preservarlo y estudiarlo en el futuro. Luis Miguel Celada Tortuero selecciona escanea y clasifica los documentos más relevantes. Amadeu Andrés García emprendió una ardua tarea de largo alcance, la indexación de los archivos de bautismo, matrimonio y difundiones. Con la colaboración de Montserrat Jordi logró indexar cerca de 30.000 registros, lo que permitió abordar la genealogía calandina con rigor. Asunción Blesa Castán inició un largo recorrido sobre la historia de la mujer que culminó en los artículos de gran profundidad humana sobre figuras como María Arroyo y Romualda Milton Gracia. Gracias al fondo documental y herramientas tan poderosas como el buscador prensa histórica, se sumergen los lectores en relatos hasta la fecha de desconocidos. En el año 2022, la nueva colaboración con el Ayuntamiento de Calanda con el Grec, a través de una dotación económica, impulsó nuevas iniciativas en el municipio que han dado, si cabe, una todavía mayor visibilidad a la excelente labor que desde la asociación se realiza, como por ejemplo la que Manuel Conexajarque ideó para dotar a cada edificio emblemático de un panel informativo o la de que a través de la comarca del Bajo Aragón se consiguiera la colocación del panel histórico del castillo de Calanda. en pocos meses identificaremos seis edificios logrando noticias de los medios de comunicación. Quedan pendientes tareas más árduas por la complejidad de su estudio que requieren de un asesoramiento externo como el estudio del origen del acueducto de los arcos y el sondeo de la partida de Albalate para intentar delimitar la presencia de unas de las mayores joyas de Calanda, la villa. Para llevar a cabo todos estos ilusionantes proyectos es indispensable abrir las puertas del GREC a jóvenes investigadores darles visibilidad y reconocimiento. Ellos serán quienes impulsan el GREC hacia nuevos retos y les permitirán crecer. Por la excelente trayectoria de esta asociación por su inestimable trabajo en pro de mantener y poner en valor la cultura, tradiciones y patrimonio arquitectónico del municipio de Calanda el alcalde presidente de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Calanda propone a esta corporación la condecoración condecoración de la medalla de la Calandria. Pues muchas gracias señora secretaria pues bueno esto que duda cabe que es una decisión que ya viene desde hace desde hace cinco años que el Ayuntamiento decidiera pues condecorar año a año pues alguna institución a alguna persona física yo creo que que deben nacidos siempre ser agradecidos y desde este Ayuntamiento como digo hace cinco años decidimos crear esa medalla de la Calandria como por ejemplo puede tener la ciudad de Zaragoza la medalla de César Augusta la medalla César Augusta pues bueno pues en esa misma situación nosotros quisimos como digo desde hace cinco años condecorar pues a todas esas personas o asociaciones que colaboran y trabajan por el bien del municipio nosotros en una decisión unánime del equipo de gobierno decidimos que este año fuese el grupo de estudios calandinos de los cuales estamos muy orgullosos hoy nos acompaña aquí uno de sus integrantes el secretario Manolo Conesa a quien le agradezco pues en nombre de todos pues ese esfuerzo ese trabajo esa labor esa colaboración de una asociación que ya viene trabajando desde hace tiempo pero de la cual yo soy consciente desde hace cinco años pues solo puedo dar que pues solo puedo decir que gracias que gracias porque gracias a ellos pues se ha puesto todavía más en valor si cabe nuestro patrimonio nuestra cultura nuestras tradiciones han decidido hacer una revista pues la verdad es que pues que nos llena de satisfacción ¿no? de conocer la historia la cultura de nuestro de nuestro municipio pero también recuerdo por ejemplo ese código QR que se ha instalado en todos los edificios municipales con carácter histórico de la cual pues no tengo datos Manolo no lo podría corroborar pero de los inputs que recibe a nivel en los diferentes idiomas que está establecido y eso nos hace pues conocer todavía más todo el rico patrimonio cultural pero puedo también por ejemplo hablar de las mejoras que se han venido haciendo y que se van a hacer en el futuro por ejemplo del castillo de Calanda o de los pasadizos que también pues gracias a ellos al arqueólogo al arquitecto pues trabajamos en ese proyecto de cómo mejorar de cómo adecuar pues algo que para nosotros tiene muchísimo valor podemos hablar se ha hablado aquí también la secretaria no ha querido pues leer toda la justificación que salaremos el próximo día de la concesión de la medalla que es el día 11 de octubre a las 11 de la mañana y en la cual ya también aprovecho a todos para invitaros en ese acto tan institucional podemos hablar de ese convenio con la familia San Martínez que realizó este ayuntamiento y que gracias al grupo de estudios calandinos pues desde el ayuntamiento se le ha prestado una sala en la casa de cultura en la que se van a catalogar pues todas las piezas íberas que hay infinidad y que eso también es como digo tiene muchísimo valor arqueológico en definitiva yo creo que es una asociación que un colectivo de personas a quienes podría hablar de mucha gente pero sobre todo lo voy a personalizar en su presidente en José Manuel Borruel como presidente en Lorenzo Gasca en Manolo Conesa en Jesús Rocaful en Ramón Borruel en Daniel Aguilar en Víctor Aldea en Amadeo Andrés en Asumblesa en Francisco Aparicio y en Luis Celada quienes pues están por decirlo de alguna manera más en el día a día yo creo que como digo es para estar orgullosos nosotros estamos encantados y solo que podemos dar las gracias felicitarles por todo ese trabajo que hacen y también yo como como alcalde y como parte de la corporación pues también entender que era importante esa firma del convenio del Ayuntamiento de Calanda con el Grupo de Estudios Calandinos esa colaboración económica para que ellos pues dispusieran de una partida económica para sus labores o sus quehaceres diarios pero más allá de esto yo también me comprometí no hace mucho con ellos para que el año que viene el Grupo de Estudios Calandinos tenga un local donde está el centro de interpretación de la Semana Santa de la parte de arriba para que ellos tengan un lugar adecuado pues a la excelente labor que realizan por eso como digo y en definitiva felicitar al Grupo de Estudios Calandinos en felicitar a toda la Junta Directiva a todas las personas que colaboran y sobre todo desearles lo mejor y decirles que este Ayuntamiento pues va a seguir colaborando con ellos como no puede ser otra forma porque el trabajo que se viene realizando no solo desde la anterior corporación sino también de las anteriores pues yo creo que es fundamental y que nos diferencia también como uno de los municipios del Bajo Aragón que cuida y trabaja mucho lo que es el patrimonio y las tradiciones y la cultura de nuestro municipio pues bueno pues le paso la palabra ahora al portavoz del Grupo Socialista también Gracias señor Herrero pues bueno ya lo ha dicho nuestro alcalde pero nos sumamos desde el Grupo Municipal Socialista nos sumamos y celebramos la concesión de la medalla Calandria al GREC nuestras felicitaciones a su presidente José Manuel Rollo y al resto de socios de la asociación desde su refundación en 2017 el Grupo de Estudios Calandinos ha venido realizando una labor excelente en la recuperación y visibilización de la cultura de las tradiciones y del patrimonio de Calanda es imposible nombrar a todos los colaboradores que durante este tiempo han aportado su granito de arena para hacer crecer el proyecto del GREC Alberto ha nombrado a muchas de estas personas pero bueno el trabajo infatigable de estas personas de José Manuel de Manuel Conesa que lo tenemos aquí de Lorenzo Gasca Daniel Aguilar o Jesús Rocaful como digo entre tantos otros demuestra el amor que tienen por nuestro pueblo y el compromiso por poner en valor nuestro rico patrimonio así que nuestra enhorabuena y desearles que continúen con su bonita labor gracias pues gracias señor Galve pues sin más pasaríamos a la a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el el quinto punto del orden del día aprobar la medalla de la Calandria 2024 al grupo de estudios calandinos en el expediente 965 barra 2024 y vuelvo a reiterar también pues invitar a todos los a toda la ciudadanía a todos los calandinos y calandinas y a los visitantes para que en ese próximo día 11 de octubre a las 11 de la mañana aquí en el salón de actos se hará entrega de ese galardón tan merecido para el grupo de estudios calandinos pasaríamos al siguiente punto del orden del día dar cuenta punto número 6 dar cuenta de la modificación presupuestaria 1 barra 2024 expediente 791 barra 2024 y para su explicación tiene la palabra la señora secretaria muchas gracias visto que con fecha 2 de agosto el secretario de intervención presentó su propuesta en la que argumentaba la necesidad de tramitar el expediente para la modificación de créditos 1 de 2024 en la modalidad de generación de crédito iniciando el expediente de generación de créditos por ingreso visto que con fecha 5 de agosto se emitió memoria de la alcaldía en que se especificaba la modalidad de modificación del crédito la financiación de la operación y su justificación visto que con fecha 5 de agosto se emite informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir visto que con fecha 5 de agosto se emite informe de intervención por el que se informa favorablemente la propuesta de la alcaldía y se elabora informe de intervención sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria visto que la aprobación corresponde a la alcaldía conforme a lo establecido en los artículos 179.2 de la ley de hacendas locales se resuelve en primer lugar aprobar el expediente de modificación de créditos 1.2024 del presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito de acuerdo con el siguiente detalle alto suplemento en aplicación de gasto en administración general plan de empleo 7.670,99 euros la mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos reconocidos en los siguientes plan de empleo 7.670,99 segundo punto dar cuenta al pleno de la corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que este se celebre de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del real decreto 2568 de 1986 de 28 de noviembre pues muchas gracias señora secretaria esto simplemente es dar cuenta por lo tanto pasaríamos al punto número 7 dar cuenta de la otra modificación presupuestaria 3.2024 expediente 913 barra 2014 y para su explicación también tiene la palabra la señora secretaria visto que con fecha 27 de agosto de 2024 secretaria intervención presentó propuesta en la que se argumentaba la necesidad de tramitar el expediente para la modificación de créditos del presupuesto en vigor la modalidad de generación de crédito iniciando expediente de generación de créditos por ingreso con fecha de 28 de agosto se emitió memoria de alcaldía en que se especificaba la modificación del crédito a la financiación de la operación y su justificación con fecha de 28 de agosto se emite informe jurídico sobre la legislación aplicable y en procedimiento a seguir se emite informe de intervención por el que se informó favorablemente de la propuesta y se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria visto que la aprobación corresponde a la alcaldía conforme al artículo establecido conforme a lo establecido en los artículos 179.2 de la ley de hacendas locales se resuelve primero aprobar el expediente de modificación de créditos 3.2024 del presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito de acuerdo con el siguiente detalle aumento de aplicaciones de gastos fiestas populares y festegos 9.000 euros la mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos reconocidos en los siguientes patrocinio empresas actos culturales y festivos 9.000 euros segundo dar cuenta al pleno de la corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se celebre pues muchas gracias señora secretaria pasaremos al punto número 8 dar cuenta de otra modificación presupuestaria la 4.2024 expediente 928.2024 y para su explicación tiene la palabra la señora secretaria gracias visto que con fecha 29 de agosto de 2024 secretaria de intervención presentó propuesta en la que se argumentaba la necesidad de tramitar el expediente para la modificación de créditos 4.2024 del presupuesto en vigor la modalidad de generación de crédito iniciando expediente de generación de crédito por ingreso visto que con fecha 29 de agosto se emitió memoria de alcaldía en la que se especificaba la modalidad de modificación de crédito la financiación de la operación y su justificación visto que con fecha 2 de septiembre se emite informe jurídico sobre la legislación aplicada y el procedimiento a seguir se emite informe de intervención por el que se informa favorablemente la propuesta de alcaldía y se elabora informe de intervención sobre el cálculo de estabilidad presupuestaria visto que la aprobación corresponde a la alcaldía conforme a lo establecido en el artículo 179.2 de la ley de hacendas locales se resuelve primero aprobar el expediente de modificación número 4.2024 el presupuesto la modalidad la modalidad de generación de crédito de acuerdo con el siguiente detalle alta en aplicaciones de gastos gastos diversos producción cultural 10.800 euros la mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos reconocidos que son los siguientes transferencias corrientes de la comunidad autónoma 10.800 euros segundo dar cuenta al pleno de la corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se celebre Muchas gracias señora secretaria pasaríamos a otra a otra modificación en este caso la número 9 el punto número 9 en el que dice dar cuenta de modificación presupuestaria 5.2024 del expediente 930.2024 para su explicación tiene la palabra la señora secretaria Gracias Visto que con fecha 30 de agosto de 2024 secretaria intervención presentó su propuesta en la que se argumentaba la necesidad de tramitar el expediente para la modificación de créditos 5.2024 del presupuesto en la modalidad de generación de crédito iniciando expediente de generación de crédito por ingreso Visto que con fecha 31 de agosto se emitió memoria de alcaldía en la que especificaba la modalidad de la modificación la financiación de la operación y su justificación Con fecha 2 de septiembre se emite informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir Con fecha 2 de septiembre se emite informe de intervención en la que se informó favorablemente la propuesta de alcaldía y se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de estabilidad presupuestaria Visto que la aprobación corresponde a la alcaldía conforme a lo establecido en el artículo 179.2 de la ley de acción se resuelve se resuelve primero aprobar el expediente de modificación de créditos 5.024 el presupuesto vigente en la modalidad de generación de créditos de acuerdo con el siguiente detalle suministros de administración general alta o suplemento de aplicación de gastos suministros de administración general 5.000 instalaciones deportivas productos de piscina y energía 14.000 gastos diversos información y programación turística 15.000 gastos diversos 15.228 trabajos otras empresas educación preescolar y primaria 1.700 suministros instalaciones deportivas 12.000 dietas por razón del servicio de concejales 2.000 convenios de protección animal 5.000 a familias e instituciones sin fines de lucro 4.500 a otras entidades que agrupen municipios 2.000 intereses de préstamos y otras operaciones financieras 8.000 total 84.402 con 28 la mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos reconocidos en los siguientes alta suplemento en concepto de ingreso por 2024 84.402 con 28 segundo dar cuenta al pleno de la corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se celebre pues muchas gracias señora secretaria como ven pues son varias las modificaciones presupuestarias es lo que venimos diciendo desde hace tres meses pues se han alineado las administraciones para que llegue el dinero que no llegaba anteriormente a este ayuntamiento y por lo tanto esto lo que conlleva que los técnicos de esta casa tengan que trabajar a destajo para adecuar todas esas partidas para proceder como ya se ha dicho aquí al pago pertinente de los proveedores de las empresas de servicios y de todos aquellos quienes prestan sus actividades a este a este ayuntamiento por eso yo simplemente quiero reiterar porque creo que que tiene que ser así y de la cual pues reiterar nuestro agradecimiento a la secretaria a los técnicos del ayuntamiento de Calanda porque después de venir de vacaciones pues la verdad que se se están encontrando con todo ese trabajo extra mega extra y la verdad que pues bueno tan pronto como se ha podido pues hemos venido aquí a este ayuntamiento a este pleno para hacer este pero que también en el futuro se van a seguir produciendo plenos de esta índole de modificaciones presupuestarias así que como digo reiterar mi agradecimiento nuestro agradecimiento de toda la corporación pues pasaríamos al siguiente punto el punto número 10 dice dar cuenta de la solicitud de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico el programa PRE de 5.000 expediente 832 barra 2024 para su explicación también tiene la palabra la señora secretaria visto que el gobierno de España a través del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico ha lanzado el programa de rehabilitación energética de edificios PRE 5000 para fomentar la eficiencia energética en municipios del reto demográfico visto que se hace necesaria la mejora de la eficiencia energética en el ayuntamiento de Calanda en la línea con los objetivos de sostenibilidad y ahorro energético visto el contenido de la convocatoria de ayudas del programa PRE 5000 así como los requisitos y compromisos necesarios para la participación en dicho programa se resuelve primero aprobar la solicitud de ayudas del programa PRE 5000 para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en su municipio segundo aprobar los compromisos que conlleva la participación en la convocatoria conforme a los términos establecidos en el Real Decreto 691 barra 2021 de 3 de agosto por el que se regulan las subvenciones a otorgar actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico incluido en el programa de regeneración y reto demográfico del plan de rehabilitación y regeneración urbana del plan de recuperación transformación y resiliencia así como su concesión directa a las comunidades autónomas tercero dar traslado del presente decreto al departamento de intervención y asesoría así como a las demás áreas municipales afectadas por su conocimiento y efectos oportunos quinto dar cuenta en el próximo pleno ordinario que se realice pues muchas gracias señora secretaria pasaríamos al punto decimoprimero dar cuenta de la solicitud de ayudas para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación equipamiento centro de Imas de Masí expediente 866 barra 2024 y para su explicación tiene la palabra la señora señora secretaria gracias visto que la orden 1358 2021 de 1 de diciembre establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación vista la orden por la que se convocan subvenciones para la financiación de proyectos promovidos por entidades locales para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial visto que en el año 2023 el ayuntamiento de Calanda presentó un proyecto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Programa de Ayudas e Infraestructuras Municipales Ambientales Sociales y Digitales en municipios afectados por la transición energética con la finalidad de construir un laboratorio Imas de vista la necesidad de dotar a este espacio de mobiliario y equipamiento necesario para que esta actividad pueda llevarse a cabo se resuelve primero aprobar el proyecto para la dotación de mobiliario y equipamiento del laboratorio Imas de de Calanda segundo aprobar la solicitud de ayudas para la financiación de proyectos promovidos por entidades locales para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la expoblación durante el ejercicio 2024 tercero dar traslado del presente decreto al departamento de intervención tesorerías y como a las demás áreas municipales afectadas para su conocimiento y efectos oportunos y cuarto dar cuenta en el próximo pleno ordinario que se realice pues muy bien muchas gracias pues si hablamos de modificaciones presupuestarias pues no solo es esa la labor de una secretaria sino que también lo que son la solicitud de subvenciones en las cuales si me permitís la broma nos decían desde el gobierno de Aragón que oye que paráramos ya porque al final estamos optando o tirando a todas las subvenciones que nos llegan estamos reclamando para este ayuntamiento eso no es fácil y eso también yo tengo que agradecer a Laura Martínez porque tiene que haber un trabajo muy arduo de ver las condiciones de ver las bases de ver los proyectos de tener esas valoraciones más luego hacer todo el procedimiento administrativo que también lo carga la secretaria y yo por eso también reitero mi agradecimiento por esa excelente labor aquí damos cuenta a dos solicitudes de subvenciones una que es para el ayuntamiento para lo que es el centro del ayuntamiento hace un tiempo se fastidió la caldera pues lo que hacemos ahora es solicitar una nueva caldera de energía renovable con energía renovable y también la adecuación del acceso de entrada de la puerta principal pues para que por ejemplo en invierno pues no haya tantas pérdidas y sea mejor la eficiencia energética y luego también para ese centro de investigación desarrollo innovación en la cual siempre hemos venido diciendo que para lo que es la ejecución del edificio ya tenemos desde hace tiempo esos 400 425 mil euros y ahora lo que estamos solicitando también por otra vía es el equipamiento del propio centro hace un tiempo dijimos que íbamos a licitar ese proyecto lo vamos a hacer ya pronto lo vamos a hacer casi con toda seguridad en este mes de septiembre y pues bueno lo que venimos aquí a decir en este punto número 11 es que para a posteriori para lo que es la equipación interna del edificio así que nada más pasaríamos al punto número 12 resoluciones de la alcaldía os han llegado al correo alguna aclaración o algo no pues pues entonces pasaríamos ya al punto número 13 informes de la alcaldía y de los concejales con delegación si la concejal de festejos Isabel Lamiel tiene la palabra muchas gracias alcalde muy buenas tardes a todos desde mi concejalía desde la concejalía de festejos quisiera informar de varios asuntos en primer lugar quería hablar de las fiestas de San Roque como todos sabéis fueron el pasado mes de agosto fueron unas fiestas largas que esto señor Galvé no lo ha comentado comenta las fechas del Pilar pero las de San Roque del 13 al 18 no lo ha comentado unas fiestas que transcurrieron con total normalidad y pues gracias a Dios no hizo mucha calor este año hubo numerosas actividades y quería destacar un pequeño cambio que se realizó en las carreras pedestres este año se han empezado a sacar las llamadas 40 vueltas en este pueblo por fuera de la plaza de Toros lo que llegan a ser casi 4 kilómetros no llegan a los 4 kilómetros dentro de la plaza de Toros a todos nos parecían que las 40 vueltas eran incluso más kilómetros y seguiremos trabajando en este evento para realizar algún cambio viendo que este año ha salido bien se han incorporado más deportistas tanto del municipio como de municipios allegados seguiremos trabajando para mejorar el evento y si cabe incorporar alguna actividad infantil también y sobre todo también quisiera dar las gracias a todas aquellas personas del municipio que nos ayudaron a montar el recorrido por fuera de la plaza de Toros y a mi compañero Joaquín quien es delegado de deportes por otro lado también quería comentar que el pasado mes de agosto aprobamos en comisión por unanimidad el cartel de las fiestas del Pilar y dar la enhorabuena a Cristina Conte la ganadora del mismo y espero que a todo el mundo haya gustado por otro lado también el próximo día 28 de septiembre tendrá lugar la presentación de las reinas en nuestra localidad quisiera invitar a toda la población a participar en los actos que se programarán para este día es un día muy emotivo para ellas y que lleva mucho trabajo detrás esperemos que el tiempo respete y que salga todo todo perfecto por último también quería comentar que estamos inmersos como todos sabéis en la preparación de las fiestas del Pilar en cuanto acaban las fiestas de San Roque al siguiente día ya estamos inmersos en ello no tenemos la verdad que mucho margen de tiempo y sobre todo quería agradecer a varias personas a los técnicos del ayuntamiento pero en concreto a la secretaria Maite porque diariamente aguanta mis correos a los alguaciles y a la brigada porque sin ellos no sería posible la realización de todas las actividades y también desde luego a todas las asociaciones y personas del municipio que colaboran en las fiestas como son las Amas de Casa Peña del Cachirulo La Coral Asociación Musical Gaspar Sanz Interpeñas Quintos las personas que colaboran en la ofrenda Peña Taurina Consejo Parroquial Mayorales del Pilar y bueno y espero no dejarme a nadie en la próxima semana presentaremos la programación de fiestas en comisión y bueno sobre todo pues esperamos que en las fiestas todo salga bien como ha dicho el señor Galve efectivamente las fiestas son del 11 al 13 como también ha dicho el señor alcalde el día 10 contaremos con numerosos actos pre-fiestas y el día 19 se han aumentado siendo fin de semana y que nos va mejor a todos el número de actos para este año pero no se preocupe señor Galve que hay las mismas actuaciones que con el Partido Socialista en 2018 ¿vale? por lo tanto no se preocupe muchas gracias un saludo muchas gracias señora Lamiel pasaríamos la palabra a Laura Martínez la concejal de comercio y turismo entre otros tiene la palabra muchas gracias alcalde buenas tardes bueno yo en principio voy a informar de dos eventos uno debería informarlo el concejal de deportes Joaquín pero como ya ha excusado el señor alcalde hoy no puede asistir y me refiero a la presentación de la candidatura de Calanda Villa Europea 2025 que celebramos este lunes pasado el día 9 durante el domingo lunes o sea durante el domingo 8 y el lunes 9 de septiembre nos visitaron tres evaluadores de ACES Europa con quienes estuvimos visitando muchos de los lugares de interés cultural patrimonial y por supuesto la mayoría de instalaciones deportivas del municipio el lunes por la tarde finalmente sobre las 7 y media de la tarde celebramos el acto de la defensa de la candidatura en la Casa de Cultura Víctor Romero allí se hizo una exposición de todos los motivos por los que somos merecedores de este galardón este equipo de gobierno ha estado trabajando durante más de un año elaborando pues bueno cuatro puntos muy importantes que nos comprometimos y nos sí nos comprometimos a desarrollar que era primeramente una marca de la candidatura que es un logotipo que nos defenderá si Dios lo quiere así pues nos defenderá la candidatura y nos representará en todas las actividades que celebremos luego elaboramos un dosier informativo el cual tiene más de 90 páginas que recoge pues bueno todas las cosas culturales patrimoniales históricas personajes relevantes y como no puede ser de otra forma pues todas las instalaciones deportivas las actividades los clubes y asociaciones los proyectos en fin pues un ha sido un trabajo que desde aquí quiero agradecer a los técnicos tanto de cultura como de deporte que nos facilitaron toda la información inicial y que después hemos ido trabajando posteriormente también hemos realizado un vídeo promocional que ya está subido en redes sociales la verdad es que está teniendo mucho éxito desde aquí también quiero agradecer pues a todos los que participaron en la elaboración de este vídeo una mañana de agosto los convocamos de un día para otro y realmente pues bueno mis más sinceras gracias a ellos porque siempre que pedimos algo y colaboración pues siempre prestan bueno su tiempo y sus ganas de hacer bien las cosas además también nos comprometimos a realizar un acto el acto de la defensa que celebramos ayer o sea que celebramos el lunes perdón en el cual nos acompañaron diferentes personalidades desde aquí quiero agradecer sobre todo la presencia de don Vicente del Bosque siempre que Alberto Herrero nuestro alcalde le invita a que venga y a que nos apoye en cualquiera de nuestros eventos de los eventos que realizamos pues bueno es un señor encantador con una nobleza increíble y el señor se desplaza a todos estos kilómetros para acompañarnos y es totalmente de agradecer también en este caso nos acompañó doña Cristina García Torres que es la directora general de deportes del gobierno de Aragón y que también agradecemos pues que en un horario no muy cómodo para ella porque tuvo que hacer unos kilómetros para venir hasta aquí pues a las siete y media de la tarde un lunes ella estaba en Calanda y bueno en el plazo de un mes aproximadamente conoceremos el resultado que deseamos que sea positivo ya que en este caso Calanda no sólo obtendrá el reconocimiento institucional el prestigio que conlleva tener este galardón sino que podrá acceder a la celebración de diferentes pruebas deportivas de carácter autonómico nacional e incluso europeo además podremos optar a fondos europeos para la reforma de las instalaciones deportivas locales y aunque lo más importante y para nosotros para la corporación lo más importante de todo esto sin duda es que podamos promover el deporte y la salud entre nuestros vecinos incrementando la cantidad de usuarios y deportistas principalmente en la población femenina ya que hemos detectado después de elaborar este estudio que hay un número significativo muy inferior de personas de mujeres que practican deporte entonces creo que una de nuestras prioridades que quizá destacó así lo hizo Joaquín Palomo en la presentación es promover y apoyar el deporte femenino no me quiero olvidar de agradecer a todos los que han colaborado con nosotros para este proyecto que gracias a ellos ha podido salir adelante y de esta forma bueno pues la verdad que quienes pudisteis estar en el acto de celebración fue un acto emotivo divertido donde aprendimos muchas cosas donde analizamos y valoramos y pusimos en valor pues todo el patrimonio histórico y deportivo de Calanda quiero agradecer también pues bueno ya lo he dicho antes pero lo vuelvo a repetir a todos los deportistas que han participado a los técnicos de cultura y deporte a contenidos 369 que siempre trabaja incansablemente para las presentaciones que hacemos gráficas al grupo de tambores y bombos que bueno estuvieron espectacular bueno acabamos todos en una ovación de pie cerraron el acto y fue impactante para todos y también sobre todo para los que nos visitaban y que no lo conocen pues bueno fue un final bueno increíble agradecerles siempre que también desde el ayuntamiento cuando se les llama siempre siempre están ahí y no solamente vienen al acto sino que quedan primero a ensayar luego vienen a primero ensayan en su lugar de ensayo luego vienen a ensayar al lugar donde va a ser la celebración y luego vienen a ensayar el mismo día de la celebración ensayan antes para calentar las manos me dijeron a mí digo bueno esto ya es ya que muchísimas gracias porque algunos de ellos tienen que dejar sus puestos de trabajo o sus obligaciones para realizar todas estas actividades que os cuento bueno y ya para destacar si conseguimos también ser candidatura o sea ser candidatura no ser Villa Europea del Deporte 2025 la directora de Gobierno de Aragón de Deportes doña Cristina García Torres nos anunció en la misma gala que seremos la sede o sea que Calanda albergará la gala del deporte de Aragón esto es un acto pues bueno que se celebra en algunas ciudades contadas y tendremos la fortuna de que ocurra en Calanda y ahora ya paso a informar del siguiente punto que ese sí corresponde a mi delegación que es la feria de San Miguel de Calanda este año es la tercera es la tercera edición se va a celebrar el fin de semana del 21 y 22 de septiembre en Calanda este año contamos con la participación de 29 stands que son el máximo la máxima capacidad que tiene el recinto ferial este año vamos a tener stands incluso encima del escenario algunos de ellos de fuera de la localidad como son cualitat interior del rincón de Ademuz HDI Battery que nos traerá baterías eléctricas para maquinaria agrícola una bodega de vino un productor de cervezas y licores artesanos algunos puestos de pequeña maquinaria agrícola y también como no puede ser de otra manera y no tendría ningún sentido celebrar esta feria pues todos los puestos de empresas todos los stands de empresas y comercio local que de no ser por ellos pues bueno esta feria no se celebraría hemos recibido bastantes llamadas de personas que quieren venir a exponer a esta feria pero desde la mesa de la feria y desde la corporación estamos defendiendo que si entran en competencia con los productos que ofrece Calanda no se les da permiso entonces hemos tenido que denegar pues bueno a seis o siete stands hemos tenido que decirles que no a día de hoy incluso hemos recibido dos llamadas que querían venir a Calanda o sea que Calanda se está convirtiendo ya en un referente para los expositores y bueno eso nos llena de orgullo y también nos hace pues trabajar con más ganas porque desde luego que después detrás de este proyecto también hay mucho trabajo bueno hemos organizado un programa de actividades y ponencias muy interesante estamos esta mañana porque siempre al final hay tanta gente implicada que es complicado cerrarlo compactando el horario para que toda la gente que quiere intervenir podamos darle cabida desde aquí pues bueno agradecer otra vez a las asociaciones a todas las empresas que quieren participar además de con su stand con las ponencias o las conferencias que ofrecen en el espacio central que al final eso es lo que le da vida a esta feria pues vamos a tener como años anteriores taller de cata que lo realiza el panel de cata que tenemos aquí local las actuaciones infantiles ponencias charlas concursos eventos gastronómicos etcétera esta feria es empresarial tiene una calidad y una personalidad diferente nos estamos diferenciando de otras ferias que nos rodean en localidades parecidas a nosotros muestra por encima de todo el potencial local que tenemos y se acompaña de productos exteriores de calidad que suman a nuestra marca desde la corporación creemos que es un evento que se está consolidando con fuerza y al que debemos apoyar una vez más calanda ofrece una imagen de gran calidad profesionalidad empresarial y cultural deseamos que todos podamos disfrutar de los actos programados y una vez más agradecer a todas las empresas locales que participáis que colaboráis que patrocináis que asistís a bueno que estáis siempre al otro lado y con la ilusión y el gran esmero que luego realizáis en la feria porque yo siempre digo que el primer día que entré en la feria después de todo el trabajo que habíamos tenido yo me emocioné de ver lo bien que estaban puestos todos los stands y todos los o sea es que son súper profesionales y es para sentirnos orgullosos de lo que tenemos aquí bueno y ya nada desear que la feria se desarrolle con total normalidad invitar a toda la población y a todos los que nos puedan oír desde la comarca que se acerquen a Calanda que tenemos un fin de semana intenso divertido vamos a aprender muchas cosas y a pasarlo genial así que muchísimas gracias y les esperamos pues muchas gracias también señora Martínez y ahora tiene el turno de palabra Isabel Zaval nuestra concejal de Cultura y Patrimonio muchas gracias alcalde a mí buenas tardes a todos muchas gracias por por escucharnos a mí me gustaría informar desde la concejalía de Cultura que durante el mes de agosto se han podido visitar la exposición de pintura de Pilar García en los Bajos del Ayuntamiento así como la de fotografía de Víctor Aldea en el claustro de la Casa de Cultura se han presentado dos novelas en el CBC Matilde y Amor de Madre y para el día 4 de octubre está prevista en el CBC la presentación de un libro sobre la relación entre Buñuel y Cantabria también quiero informar que han comenzado las actividades las actuaciones dentro del programa Dinamizar empezó con el mantel de NOA el pasado viernes y este domingo día 15 actúa el grupo LUM Música Celta quiero aclarar que esta actuación estaba prevista para el sábado pero que por problemas de este grupo si no la hacíamos el domingo perdíamos esta actuación con lo cual a pesar nuestro porque no nos gusta que se solapen las actuaciones que hay en el municipio y esta coincide con el cine de la sesión de cine del domingo pues bueno hemos llegado a un acuerdo con la junta del festival de hoy perdón del cine club Luis Buñuel especialmente con su presidenta con Pilar hablado hace un momento y hemos adaptado el horario del cine lo adelantarán porque solo tenían prevista una película y era para todos los públicos y nosotros retrasaremos la actuación con lo cual podrán asistir a los dos actos sin ningún problema pido disculpas de todas formas por la extorsión que hemos ocasionado decir que hay actuaciones de distinto tipo hasta el mes de marzo hay en un total 20 actuaciones dentro de este programa y que sí que me gustaría invitar a todos a estos actos culturales porque hay que pensar que para los artistas que nos visitan es muy importante contar con el mayor número de público posible entonces pues bueno reitero por favor que se acuda a estos actos y luego también quiero decir que estamos trabajando en el homenaje que con motivo del centenario de José Lamiel tenemos previsto organizar pensamos que para el mes de noviembre con este motivo ya usamos uno de sus cuadros en esta semana santa como cartel de la misma y para la portada de la revista de la semana santa todo esto iremos informando cuando ya estén cerrados y concretados todos los actos y por otro lado en el último pleno ordinario el día 18 de julio estábamos inmersos en el festival internacional de cine Luis Buñuel dando cuenta del programa que íbamos a tener y en este caso traigo aquí un resumen del mismo me gustaría compartir que en esta edición se han proyectado un total de 44 películas incluyendo cine clásico experimental documental cortos y lagrometrajes de ficción el público asistente aproximado fue de 1.800 espectadores más los que asistan a la extensión del festival en la filmoteca de Zaragoza después también 420.245 espectadores nos siguieron en la televisión de México hasta el momento dado que quedan pendientes más emisiones también tuvimos dos talleres impartidos por el cineasta Luis Muñoz Soto uno para niños y otro este año como novedad para adultos y luego actividades como presentaciones de libros conferencias y luego una cosa muy importante que fue el encuentro de Aragón México resultado de este encuentro es la celebración de un ciclo de cine aragonés en febrero próximo coincidiendo con el 125 aniversario de Luis Buñuel en la filmoteca de la UNAM el México asimismo la emisión del documental que fue ganador aquí de Carlota Nelson en la televisión de la UNAM además de proyectos de coproducción con el Canal 22 y productoras aragonesas hemos recibido varias cartas de instituciones de festivales como el de Cannes dándole las gracias al director y al equipo por el resultado del mismo por la forma en que se hace por su trabajo al que yo quiero hacer extensivo el mío si no fuera por Javier Espada por el equipo por la forma que tienen de trabajar desde luego todo esto donde hemos llegado con el festival no hubiera podido ser posible o sea que bueno muchísimas gracias a ellos por el trabajo que realizan y esto nos da impulso como ya lo estamos haciendo en preparar el del año próximo que el año próximo será un año muy importante porque hay que contar que es el 125 aniversario de Luis Buñuel y ahí sí que vamos a tener un gran trabajo y un motivo para lucir el pueblo de Calanda fuera de nuestras fronteras nada más muchas gracias pues muchas gracias señora Zabal y ahora tiene la palabra el portavoz el concejal delegado de Hacienda el señor José Antonio Valdovín buenas tardes a todos a los compañeros de la corporación secretaria público que nos ve y los medios de comunicación quería comentar la evolución favorable que hemos tenido con los pagos pendientes con un importante recorte tal y como nos comprometimos parece que las cosas están saliendo bien a que se debe se vea que hemos recibido desde el 5 de junio pasado hasta el 16 de agosto unos un millón 100 mil euros aproximadamente de diferentes partidas del POS concretamente del plan de obras y servicios de la Diputación Provincial de Teruel del plan Miner del año 2023 correspondiente al polígono de Fuensalada y la liquidación de tributos del Estado que estaban pendientes desde 2022 eso entre otros y algunos más que seguirán llegando no contemplamos el importe correspondiente al IBI como ya comenté en el último pleno que tuvimos el impuesto de bienes inmuebles del 2024 que volverá a los valores anteriores en el próximo año era solamente dar este pequeño detalle y voy a aprovechar para comentar también fuera ya del departamento de Economía que hemos lanzado la publicidad en los diferentes medios del campeonato de Guiñote que vamos a hacer es un campeonato que venimos haciendo y superando público año tras año el año pasado estuvimos en torno a 150 parejas y este año vamos a llegar a las 160 esperamos tal y como lo hemos planificado por mi parte nada más pues muchas gracias señor Baldovin pues bueno yo como alcalde lo primero que tengo que hacer es agradecer la labor de todo el equipo del grupo de gobierno cada uno en sus diferentes áreas de todo lo que se está haciendo de todo lo que se está trabajando hay muchas cosas que ya se las vamos a poder plasmar otras que van a llegar pero que también será momento pues para anunciarlos en otros plenos pertinentes como digo mis primeras palabras son de agradecimiento a todo el equipo de gobierno por como digo su excelente labor al frente de este ayuntamiento en la parte que me corresponde ya lo anunciamos también hace unos días justamente esta semana que viene vamos a proceder a la remodelación rehabilitación de algunos muchos de los caminos municipales que se encuentran que somos conscientes que no se encuentran en las mejores condiciones que ha sido adjudicataria la empresa de Zague SL que como digo el comienzo pues mañana tenemos una reunión a primera hora pero que el comienzo será inminente esta próxima semana que el desarrollo de los mismos se va a producir tal y como se estableció con agricultores representantes de la sociedad municipal en las cuales pues también nos pidieron en la medida que pudiéramos de que el desarrollo del trabajo de los mismos pues hiciera pues también teniendo en cuenta la situación de la recogida del melocotón en la que nos encontramos todos los agricultores y quizás pues algunos caminos son más propensos para circular sobre él por tanto esa reunión de mañana con el empresario pues vamos a tratarla para como digo desarrollar las obras tal y como se nos solicitó se nos pidió y yo espero y estoy convencido que vamos a poder dar cumplimiento a como digo esa reunión que mantuvimos con el concejal delegado de agricultura por otro lado también tengo que hablarles de ese del famoso proyecto fotovoltaico que estamos inmersos el municipio en la cual pues tengo que decir que ya vamos a llegar a unos más menos 800 inscritos de esos 1200 iniciales que el ayuntamiento de Calanda propuso para que nadie del municipio ningún contador del municipio se pudiera quedar fuera de esa implantación vamos a ver en estos días ya como la empresa Endesa pues se va a instalar en uno de los almacenes del municipio porque como digo los trabajos son inminentes y los trabajos se van a producir en 14 cubiertas municipales para que como digo en torno a esos 800 inscritos puedan verse beneficiados además del ayuntamiento por lo tanto yo lo voy a catalogar porque no puedo hacerlo de otra manera como un éxito un éxito de este ayuntamiento no conozco hasta la fecha nadie nadie que desde el punto de vista técnico y de desarrollo del proyecto haya puesto alguna pega todo el mundo habla maravillas de este proyecto yo que humildemente conozco un poquito el sector pues tengo que decir que estoy muy satisfecho de lo que se va se va a producir y por por hacer más o menos una valoración así por encima pues por ejemplo desde el ayuntamiento de calanda pues de cada 5 euros que nos gastamos en energía por ejemplo nos vamos a ahorrar dos estamos hablando de un 40% de toda la energía hablábamos por ejemplo el otro día en la presentación de esa candidatura pues del coste del coste energético que supone la piscina climatizada pues también con este proyecto vamos a poder solviantar para poder seguir durante todo el invierno pues con la piscina abierta y que no dañe las arcas municipales en demasía hablamos del 40% del ahorro para este ayuntamiento y hablamos y hablamos y hablamos también de un más menos 25% de ahorro para todos los vecinos así que como digo yo estoy muy satisfecho creo que es un éxito de todo y yo pues también tengo que agradecer y reconocer en este caso a la concejal Espe Moreno también que es quien en el día a día con Endesa y con y con diversas entidades y administraciones públicas junto con los técnicos del ayuntamiento quienes se ocupan y preocupan en el día a día para que esto pues como digo dentro de 15 días esté todo ya apto para proceder a la instalación y a los trabajos pertinentes también quiero informar de que hace unos días adjudicábamos también a una empresa a una empresa lo que es otra nueva fase de lo que es la guardería en cuestión que vamos a como digo en breves también ya nos vamos a poner a trabajar allí y también pues en fin si me permiten estos días veíamos atónitos quizás pero también con todo el respeto del mundo pues alguna crítica que se hacía a algunos de los actos que se promueven para la feria de san miguel como es la toros embolados en la plaza de toros que una empresa del municipio además de hacernos la transhumancia de los toros pues ha decidido también hacer toros embolados como digo nosotros la crítica pues en fin todo el mundo tiene su opinión yo lo que sí que pediría es libertad de cada ciudadano del municipio para que decida si ir o no ir yo creo que es importante también para el ayuntamiento de Calanda para que Calanda pues disponga de ese acto y a veces pues como digo me resulta atónito ver algunos comentarios de cierta gente en las cuales pues echa las manos a la cabeza de que esos actos son maltrato animal yo tengo que recordar y recuerdo muy bien como por ejemplo creo que desde que tengo uso de razón que el primer toro embolado que lo vi aquí en Calanda pues se produjo en el año 2009 en el 2009 desde luego que este equipo de gobierno no gobernaba pero también justamente esta mañana me pasaban en las fiestas del Pilar del año 2011 también como un concurso de toros embolados también en la plaza de toros y por tanto quiero decir yo para nada o sea me gusta criticar la labor que han hecho que se ha hecho en otras corporaciones creo que es lícito que se haga este tipo de actividades hay gente que les puede gustar otros que no les puede gustar pero que yo creo que en la libertad de decisión tiene que estar la idea de que el que le guste que vaya y el que no le guste pues que vaya a otros a otros lugares y ya sin más pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día en el cual el punto número decimo cuarto ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta si pues tiene la palabra el portavoz del grupo socialista el señor Galve muchas gracias señor Herrero en primer lugar queremos trasladar al equipo de gobierno la preocupación de algunos vecinos por la modificación de lo que venía siendo el día de las personas mayores el sábado siguiente a la finalización de las fiestas del Pilar y que es un día especial para nuestros mayores se ha mencionado anteriormente en el pleno que se tiene pensado pasar algunos actos que se realizaban dentro de los días festivos propios del Pilar al sábado 19 de octubre por lo que ese día de las personas mayores dejaría de ser tal como venía siendo entonces bueno trasladar que hay vecinos que están preocupados con esto los vecinos de la localidad también nos dicen que está volviendo a ocurrir que se tarda mucho tiempo en dar respuesta a las instancias o directamente se pasa de contestar por parte del equipo de gobierno esto ya ha pasado antes nos consta que esta queja ya ha sido comunicada por varios vecinos al justicia de Aragón creemos que los vecinos de Calanda merecen una explicación y que se solucione este problema a la mayor brevedad luego ha habido también otra polémica reciente un tema que ha generado mucha controversia en las últimas semanas en el municipio y que ocasiona incluso fricciones entre los propios vecinos en las redes sociales cosa que desaprobamos desde el equipo desde el grupo municipal socialista es el tema de los cañones antigranizo y su efecto o no en las tormentas y las lluvias sobre nuestro término municipal creemos que desde el ayuntamiento se debería intentar dar más información al respecto sobre el tema y poder aclarar las dudas de los vecinos es por eso que desde el grupo municipal socialista lo que proponemos es que el ayuntamiento organice una charla informativa con profesionales técnicos de la talla que puedan dar una información relevante acerca del tema y o se facilite un punto de información para que los vecinos un punto de información digo en las oficinas municipales para que los vecinos puedan aclarar las dudas que tengan al respecto porque son muchas y ha habido bastante controversia pero a colación de este tema dicho esto y ya desde el punto de vista de la política municipal queremos hacerles algunas preguntas al respecto de este tema queremos preguntarles si desde el ayuntamiento se ha tramitado algún permiso para la instalación de estos equipos se ha hecho alguna solicitud consulta a los organismos autonómicos con competencia en estos asuntos como podría ser el INAGA se está trabajando en alguna orden que detalle el uso o la instalación de estos equipos bueno es un tema que pensamos que es interesante luego al hilo de la próxima feria de San Miguel y en plena campaña de recogida del melocotón pues nos gustaría saber en qué momento está la exportación a Taiwán de productos de la provincia y de melocotón de Calanda han pasado ya varios años desde que una delegación del ayuntamiento viajó a Taiwán se realizaron varias reuniones y eventos y se vendió la idea como un revulsivo económico tanto para Calanda como para el Bajo Aragón queremos saber si alguna empresa de la localidad ya ha podido realizar exportaciones a Taiwán aprovechando las sinergias con este país luego nos alegramos o sea lo ha mencionado anteriormente el señor alcalde nos alegramos referente al tema del centro de Imas de Mastí que se ha planificado en la plaza Constitución nos alegramos de que finalmente comunique que sale a licitación la obra porque es que llevaba plenos diciéndonos que ya tenía tiempo que ya llevaba tiempo teniendo los fondos en su mano entonces pues bueno celebramos que nos diga que se va a producir la licitación próximamente y luego pues queríamos decirle que también lo ha comentado en su intervención el señor alcalde que se ha hablado del arreglo de caminos es un tema que se va entendimos que se va a hacer con fondos procedentes de la Diputación Provincial de Teruel y una pequeña aportación del Ayuntamiento pensamos que la cantidad que se dijo no es suficiente para el arreglo de todo el listado de caminos que se detalló no queremos que el arreglo de caminos se limite a un parcheo de los mismos por querer abarcar demasiados tramos así que nuestra propuesta al equipo de gobierno no sé si llegamos a tiempo pero es que se destinará una partida presupuestaria es más cuando el alcalde ha comentado anteriormente que es posible que haya nuevas modificaciones presupuestarias si se disponen de fondos pues que se tenga en consideración este arreglo de caminos y se dote con más fondos gracias pues muchas gracias señor Galve habla de las personas que dicen que que sin el día de las personas mayores que el día de las si bueno si quiere le paso la palabra a la concejal de festejos gracias gracias alcalde exactamente referente al tema que comentaba el señor Galve de la modificación del día de las personas mayores que este año es el día 19 de octubre lo que me sorprende es que a ustedes les hayan dicho como siempre dicen que les dicen por la calle no sabemos quién pero alguien lo dice que la gente está preocupada por los cambios si todavía no se ha anunciado lo que va a haber ese día como sabe la gente los cambios que va a haber o no igual lo saben ustedes y hay informados no lo sé vale no obstante como ustedes dicen los cambios que no son ningunos cambios pero bueno simplemente se han añadido actividades ese día se ha consensuado y se ha hablado con la junta del hogar vale y de hecho preferían hacerlo de este modo por lo tanto entiendo que no hay ningún inconveniente y cuando se anuncie pues encima esas personas mayores se van a ver beneficiadas vale así que por favor no vengan aquí diciendo la gente dice porque no nos sirve de nada no sabemos si eso es verdad o no porque ni siquiera se ha anunciado lo que va a haber muchas gracias pues muchas gracias señora Lamiel bueno está bien que se preocupen lo que es verdad es que hablan y dicen y luego no sabemos quién si son diez o son dos otros son tres porque al final parece que hablan en el nombre de todo el pueblo y yo creo recordar que es de esta corporación once concejales de once concejales tres representan al grupo socialista ocho representan al grupo popular por lo tanto no sé cuánta medida de personas le ha dicho mi concejala pero oiga en fin este ayuntamiento tiene una consideración máxima con la gente de la tercera edad de la gente de la gente mayor este equipo de gobierno en el año 2019 decidió por primera vez en la historia tener una representante una reina de la tercera edad que nunca lo había tenido por tanto hombre nosotros lo digo muchas veces nosotros podemos equivocarnos y errar y errar es de humanos pero hombre decir que que tengan miedo de que se va a perder el día de la tercera edad o que hombre yo creo que eso está un poco fuera de lugar pero bueno yo que mi obligación es contestarle hablan ustedes de las respuestas a las instancias y puede puede haber cierta realidad pero también es verdad que muchas de ellas se contestan telemáticamente y algunos vecinos que han venido enfadaos porque pensando que no se les había contestado se les ha contestado de forma telemática y a lo mejor es verdad que no se les ha comunicado que venían por forma telemática pero ya se les habían contestado hablan ustedes de los cañones de los cañones antigranizo oiga este ayuntamiento no tiene ninguna competencia o sea nosotros podemos colaborar nosotros podemos ayudar nosotros podemos prestarnos a disposición pero competencia como tal este ayuntamiento no tiene a nosotros a este ayuntamiento no se les no tiene ninguna capacidad para decir si se tienen que poner o no yo puedo tener mi pensamiento y cada uno de nosotros podemos pensar de la manera que sea pero pero yo de verdad no me atrevo a dar mi opinión porque no tengo suficiente documentación técnica para decir si eso es algo positivo si eso es algo que afecta si no yo lo desconozco por tanto tampoco me gusta pronunciarme de algo que desconozco no tenemos ningún problema de que el ayuntamiento incentive o ese tipo de reunión pero desde luego ya le adelanto que este ayuntamiento tiene muy pocas competencias y no ninguna en como digo en la implantación de esos cañones antigranizo ustedes hablan de Taiwán bueno de Taiwán entre otros de los muchos actos que se han hecho este ayuntamiento y que siempre va a hacer y unos salen mejor y otros salen peor pero también usted debería de saber si no lo sabe se lo digo que existen unos aranceles por ejemplo para la fruta fresca en los cuales pues todavía a fecha de hoy no posibilitan la entrada de fruta fresca no el melocotón sino otras muchas y de distintos países esto que parecía que podía acelerarse en el tiempo pues a fecha de hoy no pero también le puedo decir que por ejemplo productos en conserva melocotón en conserva mermeladas y demás ya se han trabajado en ferias de Taiwán podríamos hablar de una empresa a la cual conozco muchísimo Granulation System Granulation System que realiza todo tipo de grifería que hace un tiempo estuvo instalada en Andorra y ahora se trasladó a un municipio de Castellón pues está colaborando está participando en las ferias está vendiendo con un comercializador de allí por lo tanto para mí simplemente con que una empresa con que una de las empresas que vinieron ese día aquí y ya pueden comercializar para mí ya es un éxito y por tanto ojalá ojalá mi agenda fuera todavía mayor para no traer al embajador de Taiwán sino traer a todos embajadores del mundo para que al final establecer relaciones comerciales y que impulsen la economía de nuestro municipio hablábamos de la licitación del I más D más I en la cual yo sigo diciendo lo mismo que he venido diciendo hasta ahora el importe económico lo tenemos los fondos Next Generation es la suerte de que te llegan que incluso hay que crear una cuenta con carácter finalista para que ese dinero única y exclusivamente vaya a ese fin y nosotros lo tenemos desde hace ya tiempo tenemos de plazo hasta junio del 26 pero nosotros estamos ahora en los pasos previos nosotros dijimos que íbamos a licitar y el proceso de licitación para adjudicación en el mes de septiembre todavía estamos en el mes de septiembre me estoy convencido de que a finales de septiembre pues ya le podremos dar algún dato más habla usted de los listados de caminos hombre desde luego que quiero decir hay muchos caminos que no se encuentran en buen estado nosotros nos comprometimos y lo también anunció el concejal delegado de agricultura en la cual pues vamos a hacer durante varios años inversiones potentes para arreglar o adecuar esos caminos nosotros empezamos este año con una partida importante 137.000 euros ya le digo que jamás que yo recuerde nunca un ayuntamiento ha destinado un año en curso para la mejora de esos caminos somos conscientes de que hay que invertir mucho más que lo haremos al año que viene y que poco a poco intentaremos pues al menos los caminos más cercanos del municipio pues se encuentren en la mejor disposición posible y también aunque no me lo ha preguntado pero creo que voy que voy a tener que utilizar alguna de estas fórmulas para ir contestando pues yo creo que de forma rigurosa yo creo que que aquí yo creo que tiene que haber en el ayuntamiento pues más allá de los dimes y diretes yo creo que como como alcalde y como equipo de gobierno tendemos que que hilar muy fino en las contestaciones que se vayan haciendo pues yo si le parece le voy a contestar a ese pleno del 25 de julio en el que pues usted hizo unas declaraciones fuera de sí en las cuales pues yo creo que están fuera de todo lugar que esta semana pues cuando revisábamos la el acta que anteriormente se se ha aprobado pues pues la verdad es que me produjeron que hoy pensará en contestarle pero le digo no contestar por contestar sino contestarle minuciosamente y muy al detalle pues de todas las barbaridades me atrevo a decir que las mentiras que usted dijo en aquel momento yo entiendo que por el momento usted se va lento o no pero yo creo que están fuera 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 de todo sí hablábamos como digo pues se hablaba en ese pleno en ese pleno de la deuda viva de este ayuntamiento la deuda viva para esclarecer lo que es es una foto en un momento de la deuda que tiene el ayuntamiento con proveedores pero que para nada dice los ingresos que faltan es decir es la deuda que tiene el ayuntamiento en ese momento normalmente las deudas pues estipulan hablaban ustedes de hacienda del ministerio de hacienda que reconocía que tenía una deuda en el ayuntamiento usted decía señor Galve que la deuda era de un millón trescientos mil reconocida a treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés esa deuda costa setecientos veintinueve mil euros por parte del ministerio de hacienda pero fíjese si soy sincero que esa deuda yo creo que ha habido algún problema y algún error y esa deuda está en el un millón ciento veintinueve mil euros una deuda de de pago de falta de pago a proveedores que es lo que debía en esa fecha del treinta y uno de diciembre que es cuando se cataloga y pues bueno es mucho o es poco no hablando de deuda porque claro se viene aquí bueno millón trescientos mil bueno la verdad que si fuera un particular sería preocupante un ayuntamiento hay que ver hombre estamos hablando de un presupuesto de seis millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos dieciocho totalmente ejecutado del dos mil veintitrés totalmente ejecutado por lo tanto si el ayuntamiento a treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés tiene una deuda de un millón ciento veintinueve mil euros estamos hablando de un dieciocho por ciento del la economía que tiene que tiene ese ayuntamiento para que ustedes vean la realidad voy a hacer un símil por ejemplo imagínense una pareja del municipio de Calanda que trabaja que trabaja él trabaja ella que entre los dos cobran cincuenta mil euros pues estaríamos hablando que con ese dieciocho por ciento que tiene una deuda de ocho mil quinientos euros al año yo claro usted cuando hablaba gestión bochornosa situación económica municipal muy grave es una llamada de socorro es un riesgo financiero la economía del ayuntamiento está ahogada hombre yo de verdad le digo yo creo que esas expresiones están fuera de lugar y usted se valentonó y quiso pues hacer vender al municipio a la gente bueno poco menos que estábamos ya en situación de muerte súbita pero es que estamos hablando del dieciocho por ciento del dieciocho por ciento en esa foto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés si hoy volviéramos esos datos seguramente sería muchísimo menor muchísimo menor pero como digo yo siempre lo he dicho aquí ha habido una presión una tensión de tesorería bastante importante bastante preocupante por decirlo de alguna manera y más cuando te toca dirigir pero yo nunca diría nunca dije y nunca voy a permitir que se diga que la situación económica de este ayuntamiento estaba ahogada era bochornosa era muy grave estamos en un riesgo financiero mire le voy a poner otro ejemplo ¿sabe cuando una entidad financiera va a dar un préstamo a una pareja por volver y le cataloga los números que tiene? ¿sabe hasta qué porcentaje de deuda lo cataloga como óptimo para dar ese préstamo? pues un 33% es decir si esa pareja tiene una deuda de más de un 33% de su salario de los que gana entonces la entidad financiera ya se cohibe en darle ese préstamo por lo tanto la situación del ayuntamiento que aún no siendo buena en ese momento hombre decir expresiones yo creo que a eso a usted le dejan fuera de lugar y yo creo que a usted haría bien de no quedar retratado de corregir esas 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 expresiones porque no hacen ningún daño ni ningún bien a este a este ayuntamiento lo hemos dicho ahí se produjo una situación transitoria el concejal delegado de hacienda lo acaba de decir simplemente desde mayo desde mayo desde el 24 hasta el 16 de agosto del 2024 pues hemos recibido un millón 100 mil euros que se le debía a esta administración pueden preguntar a proveedores a empresas autónomos que pues en fin ya se les ha ido produciendo se les ha intentado poner al día y por tanto ya la situación aunque todavía queda mucho que mejorar es una situación que para nada que para nada se asemeja a esas expresiones que como digo estaban fuera de lugar yo sí que le pediría hombre que usted o sea al final se retratraiera en esas afirmaciones porque si no usted lo va a dejar en muy mal lugar a usted lo va a dejar en muy mal lugar mire claro al final con qué lo comparar bueno con los presupuestos de este ayuntamiento ¿no? pues entonces yo cogí toda la información pensando que estábamos en una situación caótica tal como usted lo quería vender pues empecé a mirar presupuestos y ejecuciones presupuestarias de equipos de gobierno anteriores y fíjese empezamos en el año 2010 pero podemos seguir hasta bastante delante año 2010 la deuda no la que dice el alcalde la que dice el ministerio de hacienda y economía que usted lo puede revisar la deuda en aquel momento de 31 de diciembre era una deuda de 1.323.000 euros para un presupuesto de ese año del 2010 de 8.933.626 nosotros estamos hablando de un presupuesto de 6.249.818 ¿saben cuál es la diferencia? que nosotros de ese presupuesto hemos ejecutado el 100% y ustedes y ustedes y ustedes digo ustedes los que gobernaban en el año 2010 habían ejecutado un presupuesto de 5.584.519 euros ¿sabe cuánto era la deuda que correspondía en ese año? un 23.18% frente a la deuda que tenemos nosotros de un 18% mire yo todavía no estaba en ese equipo en ese ayuntamiento ni en la oposición pero ninguno de los compañeros del grupo popular por aquel entonces catalogó de situación bochornosa caótica en fin se acababa el mundo ¿no? porque es una situación y quien está en las administraciones públicas sabe las situaciones o los altibajos que se producen porque hay administraciones que deciden retrasar los pagos por numerosos motivos pero fíjese en el año 2011 la deuda 1.196.000 esa no es la deuda que digo yo esa es la deuda que dice el Ministerio de Hacienda en aquella época a fecha 31 de diciembre presupuesto 8.331.983 presupuesto ejecutado 4.102.469 fíjate si estaban hinchados los presupuestos en aquel momento nosotros ahora estamos hablando de 6.226.000 y ustedes hablaban ya en aquella época hace 13 años de 8.331.000 ¿cuánto se ejecutó? 4.102.469 ¿sabe cuánto era el porcentaje de deuda en ese año? el 29,15% de ese ayuntamiento con respecto al 18% que tenía este ayuntamiento el 31 de diciembre del 2023 pero miren vamos al año 2012 deuda viva a 31 de diciembre del 2023 1.390.000 euros un presupuesto de 8.057.524 y un presupuesto ejecutado y real de 4.028.836 ¿sabe cuánto era la deuda el 31 de diciembre del 2012? pues un 34,5% frente al 18% que tenía este ayuntamiento el 31 de diciembre y en el año 2013 un millón de deuda viva a 31 de diciembre del 2013 1.344.000 eso no lo digo yo lo dice el Ministerio de Hacienda un presupuesto aquí ya bajaron los presupuestos de repente se bajó a la mitad 4.665.489 que se ejecutó 4.170.627 el ratio de deuda era un 32,22% yo estuve en el año 2011 2012 y 2013 yo ya era concejal de este ayuntamiento jamás jamás a quien era alcalde en esa fecha se le dijo nunca desde la bancada popular que ese ayuntamiento era una gestión bochornosa que esa era una gestión caótica que estaba vamos en un socorro que había que bueno poco menos que claro yo viendo estos datos le pregunto a usted o sea si nuestra gestión es bochornosa caótica y todos los argumentos que ustedes y todos los adjetivos que usted le puso ¿cómo catalogamos esta deuda? por lo menos igual ¿no? por lo menos igual yo no digo ni que sea ni que tengamos deuda en este ayuntamiento ni que la hubiese en esos años hombre y usted vino a decir aquí vino a decir aquí en el acta que me parece muy bien y se ha aprobado porque así así se dijo pero hombre yo de verdad yo creo que tenemos que bajar un poco a la normalidad bajar la pelota al suelo y empezar a jugar intentar entre todos crear proyectos que mejoren la vida de los ciudadanos ayudar si ustedes así lo quieren nosotros estaremos encantados de que ustedes así lo hagan de colaborar con el equipo de gobierno y darle lo mejor a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos nosotros estamos dispuestos a colaborar con ustedes pero oiga es que esto le deja a ustedes en un mal lugar y yo no voy a criticar lo vuelvo a repetir no voy a criticar la gestión de los anteriores alcaldes pero estos son los datos reales si usted viene a criticar con esa vehemencia lo que este equipo de gobierno viene haciendo hostia es que está dejando en muy mal lugar a sus antecesores y yo de verdad no voy a entrar en esa crítica ni quiero y yo de verdad le tiendo la mano para seguir colaborando para que verdaderamente ustedes por primera vez intenten empujar este barco entre todos que yo lo vuelvo a repetir nosotros somos concejales del Partido Popular ustedes son concejales del Partido Socialista pero ni ustedes se deben solo al Partido Socialista ni nosotros solo al Partido Popular nosotros somos concejales de todo el ayuntamiento de todo el municipio y queremos lo mejor eso no me cabe duda de ninguno de los que estamos aquí queremos lo mejor para nuestro municipio oiga vayamos a empezar a trabajar y yo estoy dispuesto a colaborar a ser más flexible todavía se lo sigo diciendo a estar a disposición las 24 horas para que lo que usted necesite yo tengo el teléfono abierto antes recibía de su compañera Vicky y alguna vez también lo hago pues llamadas pues algún problema algún tema alguna cosa y tal de usted no recibo nada y usted se ha erigido como el portavoz del Grupo Socialista yo de verdad si ustedes quieren colaborar tiene las puertas abiertas de este ayuntamiento de este equipo de gobierno para hacer los proyectos incluso si quieren hacer algún otro tipo de proyecto también estamos abiertos a que ustedes lo puedan hacer que nosotros de verdad que lo único que queremos es trabajar trabajar por el bien de nuestros vecinos pero hombre vamos a ser un poco coherentes vamos a ser un poco sensatos y con toda la humildad del mundo se lo digo con toda la humildad con toda la humildad del mundo yo estaré el tiempo que esté nosotros estaremos el tiempo que estemos pero quiero de verdad tener primero una excelente relación con todos con compañeros con todos los compañeros de la corporación con todo el municipio aceptar las críticas claro que sí o sea es que cuando te metes en una como concejal tienes que estar expuesto a todo y nosotros se lo hemos dicho y nuestro concejal de Hacienda lo dijo cometemos errores claro que sí que se cometen errores es que ¿saben cómo no se cometen errores? si no se hace nada pero claro si quieres hacer muchas cosas muchas 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 cosas hostien pues no todo sale a la perfección y nosotros oye con toda humildad del mundo pedimos disculpas las veces que hagan falta pedimos perdón no se nos caen los anillos no se nos caen los anillos pero de verdad yo cuando veía las expresiones que ustedes hacían hombre pues se me caía el alma en fin porque yo sé que usted eso no lo piensa y usted no ha medido sus palabras y usted claro usted es que es representante y usted viene a dar la cara y al final el que queda retratado es usted ni su compañera ni su compañera el que habla muchas veces entonces yo de verdad hay mucha gente del grupo socialista de votante del municipio a quien a cual sabemos pues que cada uno tiene sus ideales que te ha votado que no te ha votado pero nosotros nuestra idea es seguir colaborando con todo el mundo y hacerlo intentando hacer lo mejor posible lo mejor independientemente que sea uno u otro ese es nuestro objetivo y ese es nuestro lema y yo les invito de verdad a que por una vez y por fin empujen el barco yo creo que así se ganan elecciones así se ganan elecciones al final dentro de dos años y medio pues tendremos que ir a unas elecciones la gente le votará pues por lo que la participación y lo que y lo que trabaje por su municipio nosotros trabajamos entendemos que trabajemos la anterior legislatura nosotros no vamos a dejar por más que los errores que se vayan produciendo y yo creo que eso es la gente es lo que al final reconoce y al final independientemente que estés en la oposición que se esté en el equipo de gobierno somos todos la corporación municipal del ayuntamiento de Calanda y yo les pediría a todos a mis concejales los primeros también de que en fin que Calanda es algo que yo estoy convencido que todos que estamos aquí pues no habíamos soñado de estar seguramente sentados como estamos aquí yo creo que Calanda se merece muchísimo más estamos viendo proyectos maravillosos como la candidatura de la Villa Europea del Deporte que luego ya veremos a ver cómo se desarrolla durante todo el año pero que eso nos hace especiales nos hace diferentes nos hace alcanzar metas que nadie jamás en la historia se hubiera pensado y oye si al final sumamos este tipo de proyectos más todo lo muchísimo y bueno que tenemos Buñuel Melocotón Semana Santa Milagro es que Calanda es que es un pueblo maravilloso y por eso por eso yo les invito les reitero les pido con toda humildad del mundo que de verdad que nosotros no vamos a abrir ningún medio de televisión no vamos a abrir ningún informativo y por tanto las cosas que se vengan a decir claro esto me lleva a mí a coger a perder el tiempo a invertir perder el tiempo no a invertir el tiempo y ver qué se hacía cómo se hacía y qué se hace y aprender pero claro veo esos datos tan concretos que al final claro los traigo aquí y le hago quedar mal a usted entonces de verdad yo José Ángel señor Galve le tiendo la mano para colaborar y seguir trabajando por nuestro municipio que yo creo que todos los calandinos se lo merecen tiene la palabra el portavoz del grupo socialista gracias señor Herrero bueno todos queremos lo mejor para Calanda también también yo también el grupo municipal socialista lo único que hacíamos es transmitir un punto de vista nuestra opinión aportando datos aportamos datos y esos datos no surgieron de la nada esos datos están ahí entonces claro lo primero decirle que yo no estaba en esos años que usted me está contando y le agradezco mucho que se preocupe por mí pero no se preocupe tanto ya me preocupo yo de mí se lo agradezco no obstante también es una interesante aportación que venga con datos porque creo que es la primera vez que viene con datos serán objetivos los vamos a comprobar no dude que lo comprobaremos pero no dudo que no sean esos datos que usted me dice al principio de verdad que me he preocupado porque pensaba que me iba a decir muchas cosas porque usted también ha utilizado palabras muy gruesas contra nosotros entonces pues bueno quizá los dos debemos medir con medir mejor nuestras palabras y nuestras intervenciones pero al final me he empezado a decir muchos datos y solo hace que abundar que lo que decíamos tenía razón y lo segundo que el trabajo que se realizó en los gobiernos socialistas anteriores se puede tildar de muchas cosas pero desde luego no era algo apocalíptico ni un caos ni nada fue una gestión excelente y se lo podemos decir ¿por qué? es verdad porque esos datos nos van a dar una idea y se lo voy a poder explicar hablaba de lo de la deuda viva yo le mostré datos lo que se hizo en aquel pleno fue hacer la comparativa entre la foto fija digamos de ese cierre de años del 2019 y del 2023 el dato del 2019 180.000 euros el dato de 2023 729.000 euros la diferencia salta a la vista es mucho es poco que fui quizás muy exagerado en mis formas bueno pues posiblemente quizás pero la diferencia es significativa ha aumentado la deuda viva y ha aumentado por algo por los motivos que sean y luego pues bueno es que la clave y la diferencia entre los gobiernos socialistas que usted mencionaba y el suyo es evidente es el tiempo de pago a proveedores jamás se habían retrasado los pagos 11 meses en este ayuntamiento entonces claro usted me dice que tenían unos porcentajes de deuda enormes yo ahora admiro y me pregunto cómo podían hacer para gestionar con la deuda que se encontraron los gobiernos socialistas para poder pagar en tiempo y forma y lidiar con la deuda que le había dejado el último gobierno del PP que en 2000 espera si encuentro el dato en 2003 la deuda viva del ayuntamiento de Calandara 1.231.566 euros si a pesar de todo esto y con ese porcentaje de deuda con esos presupuestos que usted dice si pudieron gobernar el barco pues oye chapo por ellos me quito el sombrero pues muchas gracias señor Galve yo creo que nos da la razón y luego por otro lado fastidia querer darnos la razón y hace ahí dos quiebros y al final se contradice si mire si la gestión de los anteriores equipos de gobierno socialista fueron excelentes porque la nuestra no es excelente con el mismo ratio con menor ratio de deuda explíquese 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 que yo creo que esto usted aún todavía no lo ha entendido ¿sabe la diferencia la diferencia del plan de pago a proveedores porque se excede a nosotros y a ustedes no porque la gestión que se lleva la diputación provincial de Teruel que nunca se había hecho y nosotros la traspasamos a la diputación provincial de Teruel la diputación provincial de Teruel te paga en el tiempo y en la forma que dice y hace es verdad que a la diputación provincial de Teruel ya lo hemos dicho muchas veces sufrieron el problema sufrieron sufrieron el cambio de gobierno que eso siempre al final las administraciones se lleva hubo un cambio del software eso lo hemos dicho de forma reiterada y cuando tú transfieres de todos los vecinos del municipio todos los datos personales hubo no sé cuantas reclamaciones cientos de reclamaciones de gente que no le llegaba la factura que le había llegado errónea que tenía que venir aquí que pagar de forma directa en fin esa era la diferencia ¿saben lo que hacían sus anteriores equipos? ¿sabes por qué no se demoraban los plazos de pago anteriormente? porque como la gestión se hacía en este ayuntamiento los técnicos ¿qué pasaba? por ejemplo oye el impuesto la tasa del impuesto de tracción mecánica de los coches normalmente se pasa en el mes de mayo pues si había un apretón por decirlo de alguna manera en un momento dado porque no llegaban subvenciones o porque otras administraciones han retrasado siempre había ese recurso dentro del ayuntamiento de adelantar pasar al pago a los vecinos el impuesto de tracción mecánica o el agua o la alcantarilla o las basuras o cualquier impuesto que se hacía ese recurso este ayuntamiento ya no lo tiene porque se traspasó a la diputación provincial de Teruel y en esa circunstancia es lo que se nos ha demorado pero nosotros nosotros y ya se lo dije se lo dijimos en el anterior pleno nosotros con ese traspaso que es ha sido un año crítico con ese traspaso y con ese tener la vía ejecutiva a este ayuntamiento ese procedimiento de tener vía ejecutiva para ir contra los vecinos que año a año dejaban de pagar los impuestos en el municipio por el artículo 33 no querían no pagaban cambiaban el número de cuenta y el ayuntamiento o sea se veía obligado a seguir dándole los servicios y los vecinos no pagaban y no pagaban pues mire solo en el año 23 este ayuntamiento recuperó 23.500 euros 23.500 euros que de otra forma este ayuntamiento jamás los hubiera podido recibir imagínese eso año tras año 10 años 12, 15 pues si multiplique pues es mucho dinero de que y a mí no me parece bien que como alcalde oiga ustedes tengan que pagar paguen todos los impuestos de forma rigurosa y estos no quieren pagar los impuestos y encima le tengo que dar los servicios y encima no le puedo reclamárselo esa es la situación que se ha producido esa es la única diferencia pero oiga si usted dice si usted dice y yo no me y yo no desdigo yo no desdigo que la gestión de los anteriores alcaldes fue excelente la gestión de este alcalde también ha sido excelente también ha sido excelente porque si el ratio de deuda es menor oiga pues no podrá decir usted que este alcalde o este equipo de gobierno ha gastado en no sé qué ha gastado en protocolo oiga ha gastado lo que tenía que gastar de forma austera yo en mi casa soy el más austero del mundo y el más meticuloso del mundo y mis concejales también pero es que aparte de eso hay una secretaria que se lo hemos dicho muchas veces la secretaria tiene el deber y la obligación de no sobrepasar nunca las partidas presupuestarias de este ayuntamiento de saber que los ingresos siempre van a ser igual a los a los gastos y eso se ha cumplido porque si no la secretaria hubiera cogido un momento dado y hubiera levantado un informe de intervención me entiende entonces oiga si de verdad si a uno lo cataloga de una forma hombre al otro no le digo que más ni mejor pero al menos lo mismo entiende entonces esa es la única esa es la única diferencia por eso digo que yo en este ayuntamiento nunca desde la oposición nunca catalogué una situación crítica en los anteriores equipos de gobierno socialista con una ratio de deuda mayor bastante mayor que el que teníamos nosotros a 31 de diciembre que hoy ya es bastante menor y por tanto me sabe mal que usted para unos diga una cosa y para otros diga otra por eso le decía al inicio de este punto que se retratara en esas afirmaciones porque yo creo oye que todo el mundo nos podemos equivocar que es lícito que todo el mundo se equivoque y también oye también no pasa nada si se pide perdón públicamente yo creo que se queda mejor la gente lo entiende puede haber aquí momentos de calentura pero oye al final viendo los datos concretos hombre pues al final yo creo que todo el mundo se descubre y yo por eso le reitero de verdad señor Galve le lanzo la mano le doy la mano para que de verdad trabajemos por el municipio que es al fin y al cabo para lo que nos han votado los calandinos y sobre todo porque eso lo merecen bueno pues ya llegando al final del último punto sin haber más puntos que tratar agradecer a los concejales de la corporación a nuestra secretaria a quienes nos acompañan aquí y a quienes nos ven a través del medio de comunicación de la comarca nada más muchas gracias y muy buenas noches gracias